Hola, soy Lina Morgan. Esta noche Televisión Española ha trasladado sus cámaras al Teatro de la Latina para retransmitir por primera vez en su historia una revista. La revista que yo estoy representando desde hace casi dos años. Yo comprendo que estoy muy contenta, pero también estoy muy nerviosa, porque dice que casi 10 millones de espectadores van a ver mi espectáculo. Y no como yo estoy acostumbrada, de 500 en 500 o de 1000 en 1000, sino todos a la vez. Reconozco que es la gira más maravillosa que pueda soñar una actriz. En solo una noche y en dos horas recorrer toda España y con los teatros llenos hasta la bandera es una cosa maravillosa. Yo siempre soñaba con llenar los teatros y reconozco que muchas veces los he llenado, pero así, tan de golpe, y en solo una noche comprendo que es algo maravilloso y que no me había pasado nunca. Y esto es una cosa que de verdad tengo que agradecer a Televisión Española y por supuesto a ustedes. Ese timbre dice que la función va a empezar. Bueno, yo lo único que deseo es que ustedes lo pasen muy bien esta noche y sean muy felices. Gracias. Música 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 Para brindar, para reír, comienza el show ya. Esta historia verdadera que les empiezo a contar puede pasar, puede pasarle a cualquiera tartamudo en engendrar. Aliado con la suerte, este joven abogado, logró entrar en el bufete de don Arturo Mellado. A parte de su bufete, el eminente jurista, dispuesto a cumplir los veinte, era el papá de Calista. Colocó un ojo conrado sobre moza sin igual y tras haberse casado, puso todo lo demás. Frente a su gran ambición, existía un testamento, que era por su tradición, de obligado cumplimiento. Del bufete al principal, se observaba la exigencia que además de familiar, tendría su descendencia. Tal condición a Conrado por Puerini Baladí, le traía sin cuidado a Calista, a Aría Paría. Tras tres años de luchar, el hombre, muy pesimista, vio que no podía nebrar con su esposa, la Calista. Al cuarto, muy sorprendido, su señora le anunciaba que podía ser parido, el crío que tanto ansiaba. Soñando con el bufete, lleno de felicidad, precisamente un día siete, la ingresó en maternidad. Coincidió en tal ocasión con un pobre albañín, quien sin ninguna ilusión, por cuarta vez estaba allí. Tras cinco horas de espera, de temores y portazos, se presenta una enfermera con dos niñas en sus brazos. Resultó que eran gemelas. La esposa del albañil, pariendo dos paralelas, le regaló tal festín. Con dolor y con tristeza, comunica al abogado que el hijo de la pereza al nacer se ha escacharrado. Antolín, que es un listón, la que quiera de sus hijas al letrado tan tardón, le ofrece para que elija. Conrado se ve salvado y abora en compensación al albañil avispado dinero por la cesión. Calista, al despezar, mostró su gran algazara, limitándose a exclamar que la niña era su cara. Conrado y el albañil acordaron finalmente no conocerse entre mil y olvidarse mutuamente. Las niñas fueron iguales y si prestan atención, verán los líos a pares que se dan en la función. ¿Sí? ¿Conrado? Del todo, Calista, del todo. Vengo de la constructora y me he liado. ¿Tú con quién? He liado la manta a la cabeza. Y las obras van a ser mucho más importantes de lo que en un principio pensaba. Vaya, hombre, vaya. ¿Cuánto? Nos va a quedar una casa de cine. ¿Cuánto? Espléndida, moderna, ideal. Me han asegurado que no la vamos a conocer. Calista, por tu padre. Te estoy preguntando que cuánto más me va a costar el no conocer nuestra propia caja. Qué odioso eres, hijo. Tú solo piensas en el dinero. Como tú, con la diferencia de que yo para ahorrarlo y tú para gastarlo. Uy, Conrado, por favor. El ahorro es la forma más aburrida de ganar dinero. La manera más lógica de asegurarte el día de mañana. Qué gracioso. El día de mañana tuyo es hoy. Calista, me está llamando viejo. Tú dirás, con una hija de la edad de la nuestra... ¡De la de Cristo! Está bien. ¿Cuánto? No seas curioso y tranquilo, que no vas a arruinarte, hombre. Han quedado en venir a enseñarnos los planos y discutir el presupuesto. ¿Oí? ¿Entonces vuestro viaje? Ya tengo los pasajes. Volamos a las siete. Pero ellos vendrán antes. Tendremos ocasión de despedirnos. Seguro, mujer. Hasta luego. Ay, desgastado. Ni siquiera por teléfono se te ocurre enviarme un cariñito. Podías parecerte a los vecinos de al lado. Cuando él se va, siempre le da un beso a su mujer. ¿Por qué no haces tú lo mismo? Porque yo no tengo confianza con esa señora. ¡No, hombre! ¡Gracias! 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 Llego nuevamente a sentir ahora a mi alrededor la extraña emoción. Todo el tiempo se ha parado en el reloj del corazón. Porque tantos debo en el alma llevo a mi público de ayer. Por estar aquí de nuevo, maravilloso fue volver. Ya reconozco al caballero que manda flores y no sé quién es. Y al estudiante bicharachero que es un don Juan en busca de su Inés. Al señor que con su esposa doy y se ríe como un cascadero. Y a los novios que al final están y que no aplauden. Y yo sé por qué agradecitan y emocionan. Solamente puedo decir gracias por venir. Llego nuevamente a seguir mi historia, que mi mundo está detrás del telón. Y las rayas de mi mano son el compás de una canción. Al estar conmigo, todos sois testigos, mi emoción es de vencer. Encontrando a mis amigos, maravilloso fue volver. Ya reconozco al caballero que manda flores y no sé quién es. Y al estudiante bicharachero que es un don Juan en busca de su Inés. Al señor que con su esposa doy y se ríe como un cascadero. Y a los novios que al final están y que no aplauden ni yo sé por qué. Agradecida y emocionada, solamente puedo decir gracias por venir. La luz se siente, sonó la orquesta, todo es igual que ha sido ayer. Todo es hermoso, todo es alegre, maravilloso fue volver. Agradecida y emocionada, solamente puedo decir gracias por venir. Agradecida y emocionada, solamente puedo decir gracias por venir. ¡Aplausos! Gracias. Ay, me ilusiona. De pequeñita viví ahí con mi abuelo. Oye, he pedido esta habitación. En la conda, ¿sí? Nada, ¿no tienes allí con el infernal ruido ferroviario? ¡Vamos, vamos! ¿Cómo vamos a conseguir el sueldo? ¿Y quién te ha dicho que vamos a dormir a venta de baños, cariño? ¡Uy, mirad, mirad, mirad! Por tu abuelo de la reenfebrillí, que yo no llego a las nueve cuarenta y cinco, hija. ¡Ay, mi amor, qué susto! Me emborrachas. Bendigo la hora en que para paisar mi curvilínea figura se me ocurrió entrar en el masaje y que tú me tendrías tan generosamente. ¿Y te gustó? Ay, mucho me sentí otro y mucho más cuando acediste a ser mi masajista en exclusiva. ¡Ay, madre! Con las ganas que yo tenía de poner un ligue en mi vida. Y ahora que lo tengo, soy más feliz que... ¿Qué pasó? ¡Ay, sigue, no te pares! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡El rincontillo es de... ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, qué gustirrini! ¡Ah, toma! ¿Qué? Las cincuenta mil pesetas que me pediste. ¡Wow! Dentro va tu billete, ¿eh? Sí. Coche, cama, con sus literitas arriba y abajo. Ajá. Para que cuando queramos arriba, os se nos antoje abajo. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, sí! Volver a venta de baño. Ahí nací y ahí conocí mi primer amor. ¡Ay, qué gusto por mí! ¿Que naciste en venta de baño? Ya te lo he dicho, mi amor. ¿Pero tú no eres francesa? No. ¡Ah, no! No, no, coge el acento cuando va con mis tíos a la recogida de la uva. ¿De qué? Anda, bueno. Bueno, lo conservo porque mi profesión es mucho más chic, más interesante. Bueno, Marcia, porque desde ahora solo viviré por ti. ¿Contente? Mucho, pero mosca, hija. Eso es de nuestro viaje de luna de miel clandestino Lagamo, donde por primera vez desfilaron por tu arco del triunfo. ¡Ay, celoso! Pues sí, estoy celoso, ya está. Ay, pero si lo hago es para que tú veas que todo aquello te he olvidado. ¿De verdad? Claro que sí. Si los primeros amores son como los primeros dientes, caen sin dolor, para dejar paso a otros. Sí, hija, sí. Lo malo es que uno está ya en la tercera dentadura, hija. Mejor, los hombres maduros siempre han sido mi debilidad. Pues ahí seguro que no te fallo. Bueno, no me faltes, ¿eh? A las 9 y 45 en la estación. ¿Te acabe las 10? A las 10 en la cama estés. Y en vez de solo, mejor con otra mujer. ¡Ay, madre! ¡Dios que no los cancha! ¡Ya! Si parece que tengo 20 años. ¡Ay, que no me falle ese moño! ¡Dios mío! ¡Anda que mi hermana también lo que tarda! ¡Ay, qué hermana! ¿Cómo vengo, hija mía? ¡Ay, hermana! ¡Hija mía! ¡Vengo muerta, chica! ¡Qué barbaridad! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Ay! ¡Ay, hermana! ¡Vengo muerta, hija mía! ¿Con esta manía que te ha entrado? ¿De necesitar meter a las afueras, hija? ¡Bueno! ¡Haga si te cansas y no vienes! ¡Anda, cacho perro! ¡Anda, cacho perro! ¡Anda, cacho perro! ¡Si no lo hago por mi mujer, sino por mis pobres! ¡Ah! ¡Si supieras el hambre que hay, cacho perro! ¡Ya estás con el hambre! ¡Ah, pero con que me has dado y no hay otra cosa, hija mía! ¿Cómo está todo, verdad? ¡Qué pena, hija mía! ¡Pues! ¡Con la manía que te ha entrado de la caridad tengo que salir a la pagana! ¡Hija, entre compañeras es lo lógico! ¡Y como las dos en el fondo! ¡Ejercemos la misma profesión, hija mía! ¡Ay, Virginia! ¡Que tú y yo! ¡Hombre, tú por lo laico corporal, dando satisfacción a los ricos! ¡Y yo por lo místico, tratando de que coman mis pobres! ¡A ver si no es lo mismo, hija mía! ¡No! ¡Estás pirada! ¡Piradas como la vida misma, Jacinta! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, no me llames con mi nombre de pila! ¡Ay, perdona! ¡Te llamaré por el de guerra, hija mía! ¡Ay, mamá! ¡Brigiti! ¡Brigiti! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Yo te lo enseño! ¡Qué bueno ha ido! ¡A ver! ¡Brigiti! ¡Hala, ya voy a decir yo esa tontería! ¡Me da la risa! ¿Pas qué? Pues si te llamas Jacinta, ¿por qué te tengo que llamar? ¡Brigiti! ¡Venga, déjate de bobadas y dame nombres y domicilios con quien hayas estado últimamente! ¡Qué! ¡Eso se acabó! ¿Por qué? Si nos matan divinamente y no hacemos mal con ello. Mira, me presento en su casa en demanda de una ayudita para mis pobres. Roza así al desgaire. Mi conocimiento contigo y chica. Es una bendición la generosidad con que le prodigan. ¡Qué golpe me da, hija mía! ¡Qué golpazo, por Dios! ¡Chica! ¡Qué fuerza! ¡Ey, que no! ¿Eh? ¡Por miedo a que te vayas de la lengua! ¡Es entre esas mujeres! ¿Mujeres? ¡Claro! ¡Y esto es un saqueo, Virginia! ¡Un robo! ¡Mira la tía! ¡Ave María Purísima! ¡Llamarme mi ladrona! ¡Bendito sea! Te perdono porque somos hermanas y no te machacaba a ti mismo. ¡Venga, dame más nombres! ¡Ya estos los tengo ya muy trabajados! ¡Sí, pues no insiste! ¡No estoy cansado de esta vida y me retiro! ¡Pero qué vas a hacer, mujer, con lo que tú vales, madre mía de mi vida! ¡Sí, mira! ¡Con lo que te ha costado a ti situarte, hermana, por favor! ¿Verdad? ¡Mira, vete para allá, pesada! ¡Qué trasto es, Uy! ¡Pero cómo vas a hacerme esto a mí! ¡Con lo orgullosa que de ti me siento! ¡Dejándome sin economato, hermana! ¡Mira cómo estoy, hija mía! ¡Todo bueno! ¡Todo orgullosa de mí! ¡Te extraña, ¿verdad? ¡Anda, cacho perro, anda! ¡Claro, como no te cultivas! ¿El qué? ¡En el concilio se abrió mucho la mano, hija mía! ¡Y si el fin es santo, los medios para conseguirlo se ennoblecen! ¡Sí, sí! ¡Me lo ha dicho mi confesor! ¡Ay, quién es! ¡El padre Saturnino, que es un santo! ¡Dice que como vosotras no pagáis nada! ¡En el impuesto general sobre la resta! ¡Venlo, venlo! ¡Porque no hay cristiano que os inspeccione! ¡Esto os compensa y a la vez os redime de vuestros pecados! ¡Para que te enteres! ¡Que no te enteras de nada, hija mía! ¡Ay, Virginia, por favor! ¡Compréndelo, hermana! ¡Eres mi mejor colaboradora! ¡Y con este repente así que te ha entrado, caritativamente, me dejas en la calle, hija mía! ¡Pero qué va a ser de mis pobres! ¡Yo qué sé! ¿Y qué va a ser de ti? ¡A ver, qué va a ser de ti! ¡Ay, mira! ¡Y no sabes hacer otra cosa que llevarte hombres al golpe, hija mía! ¡Que no paras, por Dios! ¡Bueno, es que no es eso! ¡Es que yo busco otra cosa, algo bueno! ¡Y no es que yo quiera que vivas en pecado! ¡Ave María Purísima, ya me conoces! ¡Pero mientras dure tu hermosura, hija mía! ¡Vamos a aprovecharnos, Jacinta! ¡Hola! ¿Qué es? Además, el padre Saturnino, que es un santo, me ha dicho a mí que los pecados de aquí para abajo son menos pecados que los de aquí para arriba. ¿Cómo te dice? Como tú la cabeza solo la usas para ir a la peluquería... ¡Pues, hija mía, tú no pegas! ¿A ti qué te importa este baile? ¡Es que no me rechigo! ¿Ah, no? ¡No me rechigo! ¿Quién? Los del ayuntamiento. ¡No! ¿Te han visto con ese sombrero y han dicho a la gallina para la basura? ¡Ay, que no, mujer! ¡Un hombre que me quiere para él solo! ¡Uy, que antigua la tía! ¿No, por qué? ¿Pero te vas a casar? ¿Eh? Si ya no se lleva, hija mía, ¿te vas a casar ahora, tonta? ¡Anda, ganas tienes, hija mía, anda! ¡Con el calor qué hace, chica! ¡Ay, hay que tener ganas, hija mía! ¡Anda, va bien, ya! ¡Bueno! ¡A tanto no os firro! ¡Ah, que no es cierto! ¡Se trata de un hombre buenísimo! ¡Uy, qué tonta! ¡Si no hay ni uno! ¡Un sol! ¡En el ocaso, seguro! ¡Bueno, un poquito mayor, sí, eh! ¡Qué pena, hermana! ¡Con lo que tú vales, hija mía ahí! ¡Qué pena, me da ser hermosa! ¡Qué pena! ¡Es una cosa que me proporcionará descanso! ¡Eso sí! ¡Ahí no tendrás el tanto el día! ¡Ah! ¡Y él vino en un barco de nombre extranjero! ¡Ah! ¡Pues se seca mucho dulce por mí! ¡Qué pena, por Dios! ¡Con ese cuerpazo si lo tuviera yo, hija mía! ¡Qué mal repartido está el mundo, madre! ¡Qué mal! ¡Si no hay derecho! ¡Qué fruta, ¿no? ¡Qué fruta, ¿no? ¡Y además con muchísima guineo! ¡Entonces a por él! ¡Que no se te está perdiendo! ¡Ay! ¡Pero de seguir ayudándote, te olvídalo! ¿Por qué? ¡Pues mira! ¡Si tanto te gustas a la caridad, llamas a papá y le pides lo tuyo! ¿A papá? ¡Me le he pedido y me ha dicho que lo mío es un bofetón! ¡Que si sigo con estos atracos a mano santa, me larga un convento para que me mantenga, hermana! ¡Ay, qué pena tengo tan grande hermana! ¡Yo te llevo! ¡Pero bueno, soy algo, ¿viste el chío? ¡Sí, siempre ha sido muy raro para nosotros! ¡Tenemos un padre muy raro! ¡Yo no sé cómo hemos salido tú y yo tan normales! Pues fíjate, a mí me he hecho por frímola Fíjate, a ti por frímola, bendito sea Por lo sencilla que va siempre Anda, anda Ay, qué cacho guarra Pero bueno, ¿qué dices? No, lo mola que vas con el visillo, hija mía Pues lo malo es que contigo puedo hacerlo por buena Con nuestra santa madre, Jacinta, ayúdame Estoy en una situación muy delicada He prometido ayudar a una familia que tiene un drama, hija mía Ocho hijos, que ya son hijos, también son ganas de... La madre embarazada La madre que la parió, que también vive con ellos Y el padre se dedica... Bueno, ¿para qué te voy a contar a qué se dedica el padre, hija mía? Tú dirás Pero no es solo suya la culpa Es que el hombre está en el paro, se aburre, le pega el molinillo y pimba, ahora Ay, Dios mío, ¿qué gana me ha salido contigo? Ayuda, mi mujer, cuidado con el codo, hija mía Cada día nos parecemos más A ver, toma Dos mil pesetas, se la regalo Pero si esto es lo que vale hoy una zanahoria, Jacinta Lo siento, hermana, necesito cincuenta ¿Eso es lo que me ha dado el santa? Santa Rita, ya lo sé, hermana, ya lo sé, hija mía Es muy buena, tengo una hermana muy buena, hija mía, muy buena chica Muy buena chica, de verdad Buenísimo Pero bueno Ay, que lo va Hija mía, no se te iba a presentar la santa Así desprofeso para darte las a ti en la mano Chavalito de ese santo varón Haciendo que se fijara en ti Si tuvieras fe que no la tienes, cacho perro Mira yo lo contenta que estoy, hija mía Ha dicho mi madre Ay, se me ha hecho un punto, mía Ay, Dios mío Mira, vete a la porra Te lo juro, hermana Lo vi tan negro Que se lo pedí a Santa Rita Por ser la abogada de los imposibles Y qué bello detalle el suyo Servirse de ti como intermediaria ¿Lo ves, cacho perro? Si ha hecho contigo lo mismo que Jesús con la magdalena Me han aventurado los muebles de mí 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 ¡Pasa! Hoy menos mal, me estaba ahogando, hija mía Es muy buena, lo da todo, hija mía Lo da todo Venga Déjate de tontería y devuélveme el sobre Está bien, tómalo, pero en conciencia es mío Y si te remuerde la tuya y te sucede algo malo ¿Qué te sucederá? Porque me lo está diciendo la santa de Casia Servidora, se llama Andana Allá tú con tu conciencia Ya encontraré yo lo que tenga que encontrar ¡Ave ya! Acertaré un bingo Y a ti le te caerá una teja en la cabeza ¿Quieres caer? Te escurrirás con una cáscara de plátano, ya lo verás Muy buena, lo da todo Ay, pero bueno, con la superadicción de que soy como voy ahora Se te llevará al coche en la jugueta Muy buena, lo da todo, hasta el coche lo ha dado todo Anda, toma Pero por última vez, eh Vale, no te enfades Y con la condición de que me olvides Ya estás olvidada, es muy buena, lo da todo Oh, sí Dime, reina Dame un billete que hay para venta de baños ¿Para venta de baños? Anda, ella, que lejos se va, mira qué lujos Uy, coche cama y todo Ay, cotilla Hija mía, ¿y qué se te ha perdido a ti en venta de baños? Uy, eso es cosa mía Hasta nunca Adiós Chica, cápate, que luego refresca Es una ovejilla, descarriada, pero una ovejilla Soy honrada, canalla, soy honrada, canalla Ay, soy honrada Ay, soy honrada, canalla Cánese, señorita, cánese Soy honrada, canalla Perdóneme si la he asustado Ay, Dios mío, mis años, qué alegría Diga que simplemente he tropezado ¿Has tropezado nada más? Ay, perdone, joven, la culpa ha sido mía Estaba despidiendo a mi hermana Y tenía la cabeza donde no debía tenerla, ¿sabe? Y como pasan tantas cosas hoy en día, hijo mío A mí no me ha pasado nunca, no sé por qué Pero oiga, oiga, señorita Señorita Dígame, joven Escucho Escucho, pero no toque ¿Usted me podría indicar dónde se encuentra la calle de Santa Rita? La calle, claro, hijo mío Venga usted para acá, mire Va por aquí, todos seguidos y a la columna Me da tres vueltas ¿Qué le pasa? Sigue hasta el final Y cuando llega allí, allí Allí no es, mía por donde Mire, va por aquí, todo seguido, todo seguido, todo seguido Hasta que se dé usted contra la pared Y cuando se haya dado contra la pared, pero bien dado Allí justamente lo ve Sí ¿Lo ve bien? Sí, sí ¿Seguro? Sí Pues allí tampoco es, hijo mío Con los nervios se me ha olvidado hasta la calle Bueno, no se preocupe, mire Le voy a dar a usted una estampita Pasada por el manto, tenga Le reza a tres madres nuestros Cuatro bebarías Y ya verá que bien le va la vida Uy, ¿qué le pasa, joven? Tiene carilla de hambre ¿Tiene usted hambre? Tómese una tila Que parece que no, pero se arima mucho Míreme a mí Señorita, perdone usted que la vuelva a morir Dígame, dígame, joven, no se preocupe ¿Tendría usted fuego? Sí, sí, señor Yo no fumo, ¿sabe? Oye, fumar, yo bendito sea Pero en mi afán de hacer el bien Llevo siempre conmigo un becherito Por si alguien lo necesita Vamos a ver si hay suerte y enciende Tranquila, eh, tranquila Tranquila, que es que Oiga, esos chismes nunca encienden a la primera, eh Espere, que haciendo así me han dicho que enciende No, 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 mire, déjelo Y gracias por la intención Espere, joven No, no se preocupe, en otra ocasión Joder, que la porra Oye, encima que me he pelado el dedo De darle aquí a las ruedas Chica, ya no se puede ser ni buena, jolín Me da una rabia Pues mira, peor pa' él Yo me voy de compras pa' mis pobres Con... ¿Con qué? Madre, madre, que eso sinvergüenza me ha robao Canalla, ladrón Madre mía, con el trabajo que le habrá costado a mi pobre hermana ganarlas también Santa Rita, mujer Por no saber tu calle quitarme lo que me has proporcionao Es de mala intención, perdona que te lo diga Y ya sabes lo que dicen de ti, hermosa Santa Rita, Rita, lo que se da No se quita Va, que te tiene ¡Gracias! 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 Te he dicho mil veces que mientras que yo estoy en casa, para hablar por teléfono se me pide la venia. Con caca parador, ¿quieres el tubo para ti solo? Para eso lo pago, ¿eh? Yo he volvido, yo he volvido. Y ya te ha quitado todos esos pantalones, ¿eh? ¿Panda por qué? Que en esta casa los uso yo solo. Pues ya empezamos. Y abrótate esa blusa, desgraciada. Si no tiene botones, jolín, que me voy a abrochar, jolín, si no tiene botones, jolín. No, que te muevas y te van a ver las domingas. Bueno, como no soy muy festiva, que está ya... Quiero vivir mi vida, padre, y quiero ser libre. A ti te educo yo, ¿eh? Pasa contigo, tío. No te acalores, que no puedes acusar el miocardio. ¿El mío? Y puedes acusar lo que me dé la gana. Sí, buena. Sí, buena. No quiero cadenas, quiero realizarme. Ah, déjate de canturreos. No me traumatice. ¡Calla! No me da la gana. Ala, que os quedan pocas horas por el vuelo. Tranquila, abuelo, que ya no volamos. ¡Ya! Ya no me... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que no os vais. Has dicho que no os vais, ¿eh? No. ¡Calista! ¡Ay, qué cosa más antigua! ¡Calista! No le da igual. ¿Qué ocurre? ¿Hay fuego? ¿Fuego? ¡Hay bastos! Está de mollos, como siempre, madre. ¿Y cuándo no? Eso digo yo, cuando los pasos, hija mía. Yo no sé cómo lo aguantan. ¡Es verdad! Que no nos vamos, eso dice. Alega tener sus razones. ¿Razones? ¿Qué razones? Mi novio no es partidario. Vale, tío. ¿Pero tiene novio? No sé, está en edad. En edad y en ganar, madre. Por Dios, que ya está bien, hija mía. ¿Quién es? ¡Eh! ¿Qué hace? ¡Churro! ¡Churro! ¿Cómo se llama? Moncho. Moncho, Moncho. ¿Pero Moncho qué? Colimpo Moncho. ¿Tendrá apellido, supongo? Hombre, yo también, pero nunca se le he preguntado. Padre, no le voy a preguntar el apellido. Ya no se lleva lo del apellido. ¡Ay, carajo! ¡No conoces sus apellidos! ¡Maquíllate, maquíllate! ¡Sobre, aquí! ¿Dónde vive? ¿Y yo qué sé? Pero, hombre, al menos conocerás a sus padres. ¡Qué paliza el tío, eh! ¡Qué calesino! ¿Pero yo para qué? Porque tengo el rollo con él, no con sus padres. Y aparte de lo normal entre novios, lo único que conozco de Moncho es su número de teléfono. ¿Y te parece bastante? A mí me sobra el cinco, yo no tengo manía. Un tipo del que solo sabes se llama Moncho. ¡Madre, la del cabello de oro! ¿Y su número de teléfono? ¿Y dices que es tu novio? Lo digo porque lo es. ¿Qué pasa, carica? Es normal, hija. Como novios y madre. Aunque a veces me tiene algún viaje, pero a mí me gusta. ¿Qué quieres? ¿Moncho o el viaje? Ambos a dos. ¿Qué? ¿Cómo lo ves, abuelo? Maldita sea, hombre. La única hija que tengo. Ya está con el rollo de la hija. Podrías haber tenido ochenta. Tengo yo la culpa, jolín. Maldita sea la estampa de aquel albañil que me la vendió. ¿Pero qué dices? ¿Qué tontería estás diciendo? No, me callo, me callo. Pero esto es un castigo, calista. Un castigo es esto. ¿Qué exageración? A su edad nosotros ya la teníamos a ella. Porque fuiste un tardón, tío. Según las efemérides, te pasaste cuatro años ahí calentando motores. ¿Calentando motores? ¿Yo? Mira, mira. Si no fueras una mujer... ¿Qué pasa? Quedaba así, déjamelo. Ay, madre, me ha dado... ¿Dónde? No sé dónde, pero me ha dado mujer. Te has quedado sin hija, madre. Con lo moderna que ya la tenía. Mira la sangre como chorrea, madre. Ay, creí que me había hecho sangre el tío. Oye, qué barbaridad. Si no la he tocado, calista, te juro que no la he tocado. Mírala, mírala. Si no para, calista, si no para. Esta muchacha va a acabar conmigo, madre. Lo tengo alucinado al tío. No le hagas caso, hija. Y dime, ¿dónde le conociste? No le conocí, madre. Me sorprendió. ¿Eh? ¿Cómo? Una noche al volverse a la casa, se plantaron ante mí cinco individuos, armados de palos y escobas, con el honrado propósito de violarme. No. ¿Sí? ¿Que a ti? Sí, a mí. ¿Qué pasa? Está poniendo pegas el tío siempre a todos. Es que no puede una despertar el apetito sexual, ¿o qué? Mira qué andares, mira qué andares. Pues los cinco iban hambrientos hacia mí, que te como, que te recomo, chatilla. ¿Y qué pasó, hija? Sigue. Surgió Moncho. ¿Y qué? Moncho era el jefe de la banda. Lo que faltaba para redondear. Un violador. Ex con X. Besito frente a todos, padre. Me acompañó a casa portándose el tío como un caballero y pidiéndome mil perdones. ¿Qué? ¿Cómo lo ves, retablo? Retablo. ¡Qué hombre, hija, qué hombre! Demasié para mi body, madre, demasié para mi body. ¡Qué hombre, hija, qué hombre! Qué sinvergüenza, diría yo. Simbasizamos, cambiamos nuestros números de teléfono, nos tomamos juntos un pelotazo, le pegamos un poquillo al porro. ¿Cómo? Al porrón, al porrón. Y empezó a tirarte viajes. Pues natural. Lo mismo que harías tú con mi pobre madre, vamos, digo yo. Él, ni soñándolo, hija. Nah, este mucho lo lala y luego li li. Nuestra gente, madre. En aquella época los novios nos respetábamos. O por esa costumbre lo has remitido bastante, padre. ¿Ah, sí? Ahora es distinto, hombre. Ahora es mucho más al lado. Ahora te ves. Hola, aquí hay tronco. ¿Cómo estás? ¿Te vienes? Si no, puertas. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Ahora es mucho más sucio. Entonces el novio hablaba antes con el padre de la novia para formalizar las relaciones. Mamá, no te enfades, por favor. No te enfades. Mira, si es por el protocolo, te calas la toga. Llamo a Moncho y ahora mismo viene a pedirte mi mano. ¡Quieta ahí! ¿Qué susto me ha dado, jolín? Oye, creí que me había dado un calambre. ¿Cómo piensa casarte con él? Por el juzgado, por la iglesia, porque le quiero y porque me da la gana. ¿Pasa algo, tío? ¿A un violador? Ex con X de explorador. Explorador, sí. Explorador de tu cuerpo. Y qué alegría, padre. Un cosquilleo que... Vamos a ver. ¿Con qué cuenta el tal Moncho para mantenerte? Jorín, te lo vas a creer, padre. ¿Con qué? Con los dedos, tío. Pues vas a un bautizo, hija. Vas a un bautizo, sí. Y di tú algo, sopánfila. Di tú algo que todo el gasto tengo que hacer yo. ¡Habla! Bueno, Conrado, mira. Si a la nena le gusta y es de ley y lleva su profesión, estará bien entrenada. Y la pobrecita mía no sufrirá en los primeros años de matrimonio el tormento que yo padecí. ¡Cierra el pico, eh! ¡No me da la gana! ¡Joder, qué cortetada, guacho! ¿Qué has dicho? ¿Pero qué has dicho? Que no le ha dado la gana. Pero bueno, ¿pero qué falta de respeto es esta? Pues mira, no falta nada más que eso, hombre. Si te pones de su parte, que se larga de esta casa ya ahora mismo. Soy yo. Por eso el pasaje no irá muy lejos, que están anulados. ¡Ay, madre! Mira, aunque anulados, ¿eh? Sí. ¿Lo habéis hecho con premeditación? No, no, nosotras dos solitas, ¿verdad, madre? Bueno, yo no sé. Tú, cremallera. Ese teléfono, tío, que ya no volamos. Y tú. Oye, cuerpo, que no vamos. ¡Eh! ¡Eh! A tu habitación. Si no tengo sueño, padre, ¿por qué tengo...? A tu habitación, he dicho, vamos. Y si intentas la idea, te estrangulo. No, porque yo ni un regallo ni una bronca, que yo ya paso, padre. ¿Cómo que pasa? Déjame, déjame. Se ha acabado ya los de a las diez en casa y si no te estrello contra la pared. Y a ver con quién sales que te rompo una pierna. Y ponte la bufanda que hace frío. Que esto ha cambiado mucho, padre. ¡A qué, déjame! Que esto ha cambiado mucho. No, era así, ¿eh? ¿Qué ha cambiado? Soy mayor de edad, no tiene ningún derecho. La constitución en su artículo dice... ¡El artículo mortis! ¡Ay, Dios mío! Ese es el que te voy a aplicar yo a ti. ¡Insensata! ¿Cuál? No se puede aguantar tener una hija como esta. ¿Se va a aguantar tener un padre como tú todo el día con el borrollo, la misma historia, la misma canción? ¿Qué tío más plasta hoy? ¿Estoy más harta? Un día voy a coger la maleta, me voy a marchar de esta casa y no voy a volver hasta que no se me acabe el dinero. Lo hago, ¿eh? Lo hago. A mí me da igual. ¿Qué estás hablando por lo bajo? Nada, estaba cantando. ¡Ay, qué paneja! ¡Ya, joder! ¡Ya, joder! Madre, por el amor de Dios. Es que no se va a poder casar una con quien le dé la gana. ¡No, señor! Joder, tío, oye, toda la vida igual. Mientras yo viva, con ese moncho no. Está bien. Bien. Pues prepárate a ser abuelo. ¿Abuelo yo? Porque nosotros a los nueve meses de casados pensamos tener herederos. Que mi moncho no es como otro. Marquita, sea, mira, no te aguanto mal. Te he enviado a la caliza más grande que te he dado en la vida. Madre. ¡Suéltame, carita, suéltame! Madre, que como si le caigan los pantalones, le va a ver el braguero y verás qué número. ¡El braguero! Esta muchacha va a acabar conmigo, pero antes la mato, Calista. Te juro que la mato. Conrado, por favor, que es nuestra hija. Aunque sea la de Cebedeo. Y entérate, es más tuya que mía. Y si la dejas salir, me cebo en ti, Calista. Bueno, pues a algún sitio tendremos que ir. Porque si mañana empiezan las obras, ya me dirás. ¿Obras? ¿Qué obra? En esta casa, si no vais a Canaria, no se tira ni un ladrillo. Por favor. Ni un ladrillo. Por favor, que he dado un anticipo a la constructora. Y están al llegar a enseñarnos los planos. ¡He dicho que ni un ladrillo! Bueno, pues ya me dirás qué hacemos. ¿Dónde vamos? ¡Al infierno! Al infierno, no. ¿Qué me decí yo desde que nos casamos, Calista? Ahora me explico por qué nos vemos con tanta frecuencia. ¿Podrás quejarte, desgraciado? Sí. ¿Dónde estarías tú, sin mí? ¡Ay, madre! ¿Que dónde estaría yo sin ti? ¡En venta de baños, Calista! ¡Que es como estar en la... ¡Aplausos! El mundo es carnaval, hay que vivir llevando un buen disfraz Hay que reír con ganas de llorar, hay que fingir Se va acabando la historia deprisa con una sonrisa para disimular Me duele el corazón, igual que a ti, igual que a los demás De tanto andar en busca de un amor de carnaval No quiero escuchar juramentos Ya sé que no puedes ser fiel Mejor iba a besarte un momento Sintiendo tu aliento en la piel Cariño, escucha que vivo pachucha Y ya ni la ducha ni alivia el calor sensual Hoy me remango tirándome al fango Bailando este tango como un carnaval El mundo es carnaval, nada es verdad, mentira es la amistad Y en el amor también hay que mentir para vivir Pero mi puerta está abierta por si la esperanza me alcanza para poder soñar Le pido al corazón que espere en la mágica Mientras que yo me busco un loco amor de carnaval Mientras que yo me busco un loco amor de carnaval Cariño escucha que vivo pachucha y ya ni la ducha, me alivia el calor sensual Hoy me remango tirándome al fango, bailando este tango como un carnaval Cariño escucha que vivo pachucha y ya ni la ducha, me alivia el calor sensual Hoy me remango tirándome al fango, bailando este tango como un carnaval Gracias. Esto se lo dejo yo nuevo en tres días. Oiga, no vendrá a comenzar las obras, ¿verdad? No, señora, quedamos en empezar mañana y somos esclavos de nuestra palabra. He venido con los planos para redondear los costos. Supongo que usted será... Señora de Pérez, sí. Estupendo, estupendo para el señor Pérez, presunto. Bueno, vamos con los planos y verá la maravilla de piso que le vamos a dejar. No, no, espere, espere, porque la verdad no sé por dónde empezar. Como usted no es el mismo con quien yo traté en la constructora... Tranquila, hablando conmigo vis a vis, mejoraremos mucho la capacidad de entendimiento. Estén seguras. Oiga usted. Soy el jefe. ¿El jefe de la constructora? El mismo, Antolín García, a su servicio. Usted perdone que yo venga así vestido de currante, porque yo he currado lo mío, ¿sabe usted? Vamos, que no doy abasto. Voy de obra en obra, como de oca a oca, y tiro porque me toca vigilando al personal que son unos mantas. Y a nada que esté descuida, se emperezan en el tajo, pierden el ritmo, desafinan y no dan golpes. Claro que conmigo se estrellan. Entré en el oficio de peones, imagínese. Me las sé todas. Se supone, pero eso ha llegado tan arriba. Bueno, tampoco hay que exagerar, buena mujer, para llegar a más de dar el callo, se necesita de aquí. Yo tuve la suerte, cuando de verdad el duro valía cinco pesetas, de tropezarme con un desgraciado, un infeliz, en una clínica de maternidad. Pero perdone, esto es de otra película. Y como servidor ha venido aquí a tratar de los costos. Bueno, ¿por qué tanta prisa? Siéntese. ¿Quiere que me siente? Muchas gracias, señora, muchas gracias. Siempre que no lo tome como una contescendencia a sus repetidos guiños. Soy una señora. Por favor, señora, no me confunda. Esta intermitencia visual no es ninguna insinuación para llevármela al huerto o cosa análoga. Y no es, dicho sea, con todos los respetos, que usted no lo merezca, pero uno... Compréndame, señora, uno... Disculpe, ¿se trata de un tic nervioso? Sí, señora. Como todos decían que yo era el ojito derecho de mi madre. Al morir la pobrecilla, empecé a estirar el cuello y a guiñar el ojo. Y hasta ahora, que no vea usted la de disgustos que me ha costado. Y porque cada vez que miro a una mujer, el marido cree que trato de ligármela y bronca al canto. Y lo peor de todo es que los estacazos siempre se los lleva este otro ojo que el infeliz no tiene culpa de nada. Menudo trauma te trae encima. ¿Y eso es del casado? Señora, lo fui por culpa del ojo. En cierta ocasión sirve a un taxi. Se creyó que era ella porque al volverse me sorprendió con el guiño. Y como yo soy tan cariñoso, cuando quisimos consultar al predictor la cosa ya no tenía remedio. Pobre, pobre, pobre. Y le sucede con mucha frecuencia. Bueno, con decirle a usted que para dormir por las noches me tengo que pegar un esparadrapo, no le sucede. Bueno, tomará una copita, ¿verdad? Ofrecida por usted no hay quien reuse. Tinto, si puede ser, soy un clásico. Sí, muy solo, sí señor. ¿Alguna cosita más? Por favor, señora, no se moleste usted. Pero Vince, insiste y por no desairar al tinto como a los ratones, le va bien el queso. Muy agudo, sí señor. Con permiso. Por favor, señora, el queso que sea manchero. Muchas gracias. ¿Qué pasa? ¿Le voy a decir a mi padre? Mi padre, qué cosa más fea, déjame dar las sobras ya. ¿Qué pasa mi madre? ¿Pero qué hace aquí la chica? Pero oye, ¿pero qué haces tú aquí? ¿A usted qué le importa? Llamar por teléfono es una emergencia. ¿Es una emergencia? Es una encerrona. ¿Pero qué hace? Pero dime una cosa, ¿me has seguido? ¿Qué? ¿Ya usted, eh? Vamos, tío, ni a poniéndoseme delante. ¿Qué le pasa en el flinting? ¿Concho? Oye, lo solté y se armó el tiberio. ¿Has armado tú, desgraciado, suéltase el teléfono, que pueden salir? ¿Ya? El letrado se caló la toga, echó lo suyo por la húmeda y se ha puesto el tío disparatado. ¿Letrado? ¿Pero qué piensas pagar las sobras con letra? No, no puedo salir de casa, me tiene secuestrada. Y me ha puesto un espía feísimo, oye. ¿Espía yo? No hace más que tirarme los tejos, el desgraciado, eh. ¿Pero a ti te parece decente hablar así de tu padre? Si le dijera lo que pienso, se asustaría, tío. ¿Pero dices yo a ti? Cuidado conmigo que le doy con el tubo en las narices, eh. ¿Eh? No, no es a ti, es al perro perdiguero este que no hace más que a tos y tal. ¿Pero será posible que tú a mí...? Por favor, vente galopando. Si sale como queremos, vale. Y si no es lo mismo, igual, nos quedamos con el negocio. Chao. ¿Qué es como negocio? ¿Pero acaso estás aquí para hacerme la competencia? ¿Pero eres capaz de a tu padre? ¿A mi padre y a San Serenín del Monte? Venga, claro que te machaco, despendolada. ¿Pero qué haces? ¿Pero qué mal sarpullido te ha entrado? ¿A quién a mí? Suelta, tío, que me macha. La que está manchando mi honra eres tú, mala hembra. Venga, explícate. ¿Qué haces aquí vestida de odalisca? ¿Oda qué? Odaporra. Odaporra, ¿yo? ¿Por qué? ¿Que me vas a hacer burla a mí? ¿Vas a hacer burla? ¿Pero qué burla? Que se me pira el flindy a mí también. ¿El flindy? En vez de comandarte a Santa Rita y pedir para tus pobres. ¿Qué pobres? Te has hecho fan de la Magdalena antes de arrepentirse. Pero, tío, por Dios, ¿qué le pasa? ¿Es usted así de raro o viene de otra galaxia? Venga de donde me da la gana. Venga, fíjate. ¿Cómo has entrado tú en esta casa? Oiga, oiga, oiga. ¿Quién tiene que explicar cómo ha entrado en esta casa es usted? Yo llamando al timbre y por esa puerta. Como a un hombre. O yo sin llamar y en brazos como a una niña. ¿Brazos de quién? De estarada. Oiga, ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Lo que se está hace pasando, ¿eh? ¿Se va a quedar conmigo, tío? Chica, ¿de lo mítico te ha pasado lo erótico de repente? ¿Qué? O por influencias de tu hermana. ¿De qué hermana habla? ¿Qué le pasa? ¿Le ha mandado al balanda para darme un lava de coco o qué, tío? Aquí estoy con el manchego. Ah, pero que a mí no me lo ha dado usted con queso, doña Eta. ¡Madre! ¿Quiere decirme quién ha congregado? Ay, estás aquí, madre. Sí, no es mi hija. ¿Sú qué? Mi hija, sí. ¿Esta? Eso es lo que llevamos ventaja. Las mujeres. A los maridos en el matrimonio. El saberlo, con certeza. ¡Ay, qué risa! Mírate, señora. Yo podré tener intermitencias en el ojo, pero no en el cerebro. ¿Pero cuándo usted y yo, eh? ¿Cuándo usted y yo, catapún, chin, chin, gori, 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 tarantan, jai? ¿Cuándo? ¿Pero qué dice? Oiga, a toito se lo consiento en lo faltarle a mi madre, eh. Cuidado conmigo, tío. Cuidado conmigo. Suelta, mi madre. Es un espía. Puesto por tu marido para quitar a Moncho de en medio y quedarse conmigo. Madre, Jesús, mujer, calla. Pero no ve cómo me tira los tejos en el tío, madre. No lo ve. Dice que le tira yo los tejos. O esto es una insinuación erótica o yo soy doña Juana la loca. Que no, mujer, y que no. Lo de guiñar el ojo se debe a una manifestación de luto por la muerte de su madre. Sí, hombre, yo soy una niña educada y le manifiesto el pésame. Venga, madre, déjate de rollo, que estoy muy nerviosa. Por favor, ¿quiere explicarse? No, yo no digo más nada por si la pringo. Hay que ver lo lejos que parece todo y lo cerquita que estamos. Óigame, señora. Usted asegura ser su madre. Caramba, ¿quiere un certificado? No, no es necesario. ¿Y ella es su hija? No, señor, soy un tío de Murcia. ¿Y su padre? Mi marido. ¿El señor Pérez? Naturalmente. Naturalmente, claro. Esta es la gemela que yo vendí, madre. Y uno aquí badeando aceitunas sin atinar ni a una. Tengo que llamar, estoy muy bien. ¿Pero quién es este tío y qué es lo que latina, madre? Es el jefe de la constructora. ¿Entonces qué porra no importa que tú seas el padre o la madre? Y si le gustan las aceitunas, dale una a la tercera a ver si se ahoga y nos dejan va ya. Y a mí para ahogarme ya me falta poco. Pero, madre, debe ser él. Por favor, ayúdame. Ya verás qué guapo. Seguro que es el Moncho. ¿Pero cómo conoce usted a Moncho? Aquí nos vamos conociendo todos, señora. Ya verá cómo viene a caballo. ¿A caballo? Hombre, ella le dijo que viniera galopando. Por favor, señora, tienen puerta de servicio. Déjeme usted en paz. Madre mía, ¿quién me iba a decir a mí que iba a venir a esta casa donde estaba mi gemelita? No hay nadie. De pequeño. Y es el momento. Buenas, hasta luego. Buenas, buenas. Tomá, que faltaba el señor Pérez. García, el albañil. ¿Usted? El mismo, pero no se preocupe que estoy aquí de incógnito. Estaba sin vergüenza. Pérate el valor de venir a esta casa. Haz bien la mala pata. De saber dónde venía hubiera preferido no venir. Soy el dueño de la constructora donde su señora encargó la sobra. Y por un pelín oiga he estado a punto de descubrir mi paternidad. Además, encima de ser el otro padre de mi hija, pretende ser el amante de la que se cree madre. A veces que son iguales. Las chicas son iguales. Se parecen como una lágrima, otra lágrima, de la que cayó en la arena y buscaba a Pérez. Soy igual. ¿Y ellas dónde están? Están ahí, en la puerta. Deben de estar recibiendo a alguien muy importante. Disimule que vienen. Disimule. Está allí. Papi, aquí el Moncho. Moncho, aquí el futuro abuelo de tus hijos. Por muchos años. ¿Por según de qué? Yo estoy marchándose de esta casa. Padre, por favor, no empecemos, hombre, no empecemos. Moncho ha venido a cumplir como un hombre en busca de un consenso para nuestro matrimonio. Y como un tío, si te pone pesado. ¿Cómo? Que Moncho está dispuesto a entrar en la leyenda de nuestra familia. ¿Qué? ¿Cómo lo ves, porcelana? Con órgano y en San Francisco el Grande, si lo prefieres. ¿Qué dice? Casarse con mi hija. Ajá. Nunca. ¿Ah, no? No. Pues entonces, con un saludo a la concurrencia, Moncho y yo nos marchamos y ya te avisaremos cuando seas abuelo. Susana, hija, a tu padre se merece un respeto. Y yo una alegría para mi cuerpo, madre. Quieta ahí. Pero bueno, ¿qué quieres? ¿Que me marchita el pie de cualquier obra esperando a que alguien se decida a poner sobre mí la primera piedra? Anda y que te operen de un callo. Susana, un respeto a tu padre. Eso. ¿Eso qué le importa a usted? El señor es el que ha venido a traer. No, el señor es un amigo. ¿Un amigo? Es un amigo, sí. Yo me voy a arreglar la casa. No, nos conocimos en la mili. Cuando los dos nos libramos por el sedente de cupo. ¿De cupo o de chatarra? No consiento que a tus padres... ¿Cómo dice? Digo, a tu padre... A mí, 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 sí. Pero vamos a ver, ¿qué sabía usted a su hija con un violador? Oye, usted violó a su mujer la noche de boda, supongo. Legalmente, pero la violó. Pero es que en él, ese es su oficio. Proba, y permitió usted que a la chica... No, señor, le redimí yo con mi amor. Mira qué bien, y le mandaste al paro, seguro. Pues tal y como están hoy día las colocaciones, va a ser difícil que encuentre trabajo. Bueno, pues ¿por qué no lo coloca la constructora? Yo, hombre, no ha hecho usted, señora, que uno si está aquí es a tratar de los cortes. Oiga, tío, mi madre tiene razón. En la mesa de San Francisco, donde comen cuatro, comen cinco. No, hijita, eso era antes. Ahora, en la mesa de cualquiera, por muy santo que sea, donde comen cuatro, si se incorpora otro más, pasan hambre los cinco. ¡Cómo se lo sabré yo! Pero, hombre, que usted nunca ha sido joven. Por eso precisamente, porque lo he sido, no quiero fomentar malas costumbres. Pero, en fin, pidiéndomelo tú, ¿qué sabe hacer eso? Moncho, maravillas, mire, mire. ¿Qué habéis hecho? Y está violento, que si no, ni se le ve. ¿Ha visto usted cómo hace? No, 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 no. ¡Oiga, vamos! Está bien, si acerde a la boda, mañana mismo empiece a trabajar en una de mis obras, ¿de acuerdo? No, señor. ¿Cómo que no, señor? ¿Cómo que no? Mi futuro nieto no puede ser el hijo de un vulgar albañil. No, oiga, sin despreciar al gremio que uno vive de esto, ¿eh? Cuidado. Mire, mira, Susana, no me dirá que no podía haber sido usted su padre. Sí, hombre, sí, lo que faltaba. Y siendo usted su padre, ¿no le daría la satisfacción de tener por marido a un jefe adjunto de su constructora con participación en el negocio? Oiga, señor Pérez, que usted lo que quiere es nacionalizarme el negocio, oiga. Que yo he venido aquí a tratar de los costes y pretende que salga como el gallo de morón, sin plumas y cacareando. No siga, no siga. Se nota que no ha tenido usted nunca hijas. Pero no he tenido hijas. Más que usted. Para demostrarle que soy más padre que usted, ya está, junto a trabajar conmigo. ¿Qué voy a decir? Ahora festejarlo con champán. Ayúdame, hija. Voy, madre, voy. Oiga, tío, de verdad, es usted mi padre. Sí, sí. Y me alegro que se quede en casa y sea como de la familia, porque así cuando vengan los niños no tendré que insultarles diciéndoles que viene el coco. Don Corrado, señor, usted, será un hombre de pie. Por mi madre se lo jura este que lo es, Ramón García Carrasco. ¡Ole! ¿Ha dicho Ramón García Carrasco? Con dos R, sí, señor. Pues como su madre se llame Aurora, acabamos aquí como el rosario de la hija. Bueno, de momento, servidor, con su permiso. Espere, espere, espere. Pero va a abandonar así a su hija. No le llame a mi hijo, porque agárrese usted bien, Moncho y Susana pueden ser hermanos. ¿Hermano? Hermano. Ah, no, venga, hombre. Eso lo dice usted para escurrir el bulto. Es usted un cara. En la clínica me dijo que su parienta solo salía a París, niña. Que con Moncho no colaboró la difunta, sino una tal Aurora, con la que tuve un cortado. Y de resulta nació ese chicharrón del norte. Miente, hombre, miente. Pero ¿cómo va a ser producto de un cortado ese mocetón? Hombre, uno en su pobreza lo que hace, lo hace bien. Madre mía, como eso sea verdad. Bueno, pues ya me diga lo que hacemos. Pues, hombre, a mí me parece lo más práctico. Decir que el padre del chico es usted y ya está. ¿Yo? Claro, hombre, a mí no me cargas del muerto, hombre. Sí, porque le compré una hija, pretende ahora que por otro dinero le compre a Moncho. No, hombre, yo me voy de aquí y arregla. Bueno, bueno, si prefiere que descubramos la verdad. Y de experiencia por tirarse toda la vida mendigando ser padre sin conseguirlo. Oiga, eso tampoco, ¿eh? Entonces, déjame salvar su reputación, baronil. Convirtiéndole en un hombre mujeriego, conquistador de gachín. Ah, que se entera mi mujer. Se sentirá orgullosísima, dice. Las mujeres perdonan al hombre que se pasa, pero a que no llega le repudian, ¿estén seguros? Pues entonces dígame que ha... Entra ahí y espere a que yo cambie su imagen, señor Pérez. Le voy a dejar una imagen, vamos, que Bertín Osborni a su lado un principiado. ¡Ay, Dios mío! Vaya está aprendiendo a cantar eso de... Buenas noches, señora, buenas noches, señora. Hasta la vista. ¡Qué alegría! Ya estamos dispuestos a celebrar la boda. ¿Ahora dónde está mi madre? Ahí dentro, preparándose para el acontecimiento. ¡Qué alegría es un fenómeno, tío! ¡Descorcho! No, espera, chaval, dime una cosa. ¿Tu madre se llama Aurora? ¡Tal cual, sí, señor! ¡Ándale aquí, casualidad! ¡Venga, ya! Bueno, ¿qué? ¿Descorcho o qué? No, no. Si hay que brindar con algo, lo haremos con tinto que se presta más al luto. ¿Al luto? ¿Cómo dices? Hay días que las desgracias llegan a pelotonadas. Como las uvas se los racimo, ¿no crees? Venga, tío, déjale de rollos y largue el folio. ¿Qué nueva pega pone ahora la agonía de mi padre? No, ninguna, pero la vida. ¿Cómo la vida? Por cierto, él siempre me dijo que tú habías soñado con tener un hermanito. Los hombres de pequeña, sí, pero ya tan gansa, ¿pa' qué, tío? Pues nunca es tarde. ¡Eh, ahí! A tu hermano. ¿Eh, qué tú? ¿Pero qué dice usted? ¿Que Moncho y yo? Madre. ¡Madre! ¿Qué has hecho con el del mono? ¿Y a sus hijas si la acabas de conocer? ¡Surel! Ella, ella una santa. Sois hermanos de padre, nada más. ¿Qué dice? Que Moncho es igualmente la agonía de mi padre. ¡Ande ya! Con el trabajo que le costó hacer una, le iba a dar tiempo a hacer dos. Eso es mentira, no me lo creo. Y que sí, cariño. Un truco es para atropear nuestra boda. ¡Monghi! Mi madre siempre me dijo que mi padre murió en la guerra. De eso no te fíes. La mía me dijo que me ha traído la cigüeña. ¡Tela! A mí me está tupando a tongo y no me lo creo, ¿eh? Ahora vengo. ¿A dónde vas con eso? A enseñárselo a mi madre y vuelvo. Vale. Si es mentira para casarnos. Y si es verdad que este tío es mi padre, para estrellárselo la cabeza bautizándole. Chao. Esto le va a costar la torta a un pan. ¿Dónde está mi padre? Ahí dentro. Estará haciendo testamento. Fáltale va a hacer. Dígale que salga. Escúchame tú también, Susanita. ¿Qué hace aquí en medio? ¿Por qué se mete donde no le importa? Madre, manda los nervios. ¿Pero por qué, en vez de una constructora, no montaría yo una funeraria que me habría ido mejor? Madre, madre, qué angustia, ¿no? A lo ponerse mi padre como se pone a nuestra boda. A lo mejor somos hermanos y tiene razón este tío. Tú tranquila que no la tiene. ¿Y yo qué sé? Puede que por casualidad sea padre de Moncho, pero tú y yo no. ¿Cómo? No. ¿Pero qué dices? No. Como mío, ¿no? No, tú eres hija del champán. Madre, ¿te encuentras bien? Pero madre, por Dios, por muy fértiles que sean las cepas de Sansadurríde, no, ya. No me irás a hacer creer que soy hija de la espuma. Producto del mucho que bebí en una noche despepitada y carnavalera. Hija, hija mía, madre de tu despepitada. Melancólica y decaída por los tres años sin tener hijos de Conrado, alegrada por el dulce cosquillo del champán y presionada por la pasión desatada de un hombre, caía en sus brazos y... ¿Mi cataplum? ¿Mi cataplum? Sí. Qué alejante, qué fina, qué delicada, qué alejante. Qué alejante. Qué a tiempo, ¿eh? Tu padre fue Fabián García Briones. ¿Y ese quién era? Gran bebedor de champán. Que le daba el codo al tío, ¿no? Ay, y Fabián. Hija, menos mal que no me pusiste Fabiana. Y por tu felicidad ahora mismo voy a descubrírselo. Madre, yo soy tu hija y estaré a tu lado pase lo que pase. Pero ese enano a ti no te recrimina ni esto. Pero hija, si el quiere que Moncho y tú sois hermanos. Peor para el que lo siga creyendo madre. Moncho no es Moncho. Para tu marido es Calígula. Como el emperador romano se casó con su hermana y dice que Moncho es mi hermano, Moncho es Calígula y yo me Calígulo con él. ¡Vámonos! 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 La tarantela napolitana es fantasía de música y luz. La tarantela cruza riendo Santa Lucia bajo el cielo azul. Es un recuerdo del ayer y tiene nombre de mujer. Napolitana, tu tarantela es la campana de tu juventud. La tarantela napolitana que trae en la boca sabores a miel. La tarantela cruza sobre todo, alegre y loca como un cascabel. Nunca se olvida la canción porque se canta con pasión. Napolitana, la tarantela es un ladillo de tu corazón. La tarantela cruza sobre todo, alegre y loca como un cascabel. Lo siento, quiero de verdad, Susana, y mi amor hacia ella no está en venta. Y usted no es mi padre, don Conrado. Lo sé, pero existe una serie de acontecimientos que me obligan mucho a ello. Lo único que existe es el truco de la paternidad ideado por usted. Y no solamente para oponerse a nuestra boda, sino a posibles relaciones íntimas entre Susana y yo. No hay truco, muchacho, hay muy mala pata. Hay una promesa formal de no descubrir la identidad de tu padre. No se molesten en cubrirle, que lo sé. Me lo ha dicho mi madre y estoy tras su pista. ¿Quieres a cargarte? Eso depende de usted. ¿De mí? Oye, si pones por condiciones el casarte con mi hija, olvídalo porque eso es imposible. ¿Por mi pasado? Mucho más, por el presente. Declarar sus intenciones matrimoniales a una honesta señorita intentando una violación brutal. No es precisamente una buena carta de presentación. Va, aquello fue un numerito. A Susana le gustan las fuertes emociones, el resto ya lo conoce. Totalmente, y te resultó facilísimo. No tanto, no crea. Reconozco haber tenido una vida borrascosa, pero me hacía falta un gran amor, al que yo siento por su hija. ¿Un gran amor o un capricho? El cariño que siento por ella es lo único limpio que hay en mi vida, se lo juro. Tonterías. En sus manos está el hacer de mí otro hombre. No exageremos, por favor. Seamos serios, don Conrado. Susana no es una niña y un amor contrariado puede resultarle peligroso. Desde que nos dijeron que éramos hermanos no he querido verla ni hablarla sin hacerlo antes con usted. Me quiere de verdad y se está trastornando, cometiendo unos actos que no tienen nada de normalidad. No te preocupes, hombre de chiquitita siempre fue ligera de casco. Ya. Dentro de un orden, claro. Ahora es mucho peor. Ahora puede llegar a cometer locuras. Sí, las está haciendo al querer casarse contigo. De acuerdo, no soy un buen partido para Susana. No lo eres. Pero nos queremos de corazón. Y usted puede ayudarnos a conseguir la felicidad. Está bien. ¿Quieres casarte con mi hija? Toda mi alma. Pues sea, a cero. Don Conrado, ¿puedo llamarle padre? ¡Al tuyo! Pongo por condición que la mano de Susana para ti me la tiene que pedir él personalmente y en presente de toda la familia. A ver si tiene valor para hacerlo. Lo tendrá. Y pobre de él si no lo hace. ¡Ay, venga! Su fotografía, tío. Ya no me sirve. Ya bien. Nos veremos en sus funerales. Ni dejo. No. Ni dejo. Ni dejo. Cada sombra, cada esquina, sabe mi nombre, reina de noche, al embrujo de su voz, se rinde al verla pasar la ciudad, reina de la noche. Sus violines toca el viento, sobre las ramas y al verla exclama, es la reina de la noche. Con misterio, lleno de obsesión, suena su canción, mi corona es la madre de la lluvia. Como un mando real, la cubre con su luz. Mi amor jamás, he de entregar su mirada, su sonrisa, hace arder de pasión al cruzar. La ciudad, mi canción. Ríen, canta, baila, sueña. De la noche, reina indueña, fantasía de ilusión, que oye con la claridad del sol. Es la reina de la noche, misteriosa, mariposa. Siempre es en vano quererme correr, tengo mis alas a la mano de él. A devolver. El señor es de Férez, desde aquí señora, porque es que la puerta de el joven yo quisiera hablar. Sí, sí, adelante, adelante, y usted irá, joven. El servidor es Santiago Mora, pertenezco a una compañía de seguro. Lo siento, mi marido no está en casa, presiéntese, por favor. Ah, muchísimas gracias, señora. Mi visita no es de negocio, sino un asunto de obligada reparación. Hace unos días, con el estómago haciéndome llamadas angustiosas, me acerqué a su hija preguntándole por la calle de Santa Rita. ¿Seguro que no lo sabría? Efectivamente, pero estuvo amabilísimo. Mientras acabo un encendedor del bolso para darme lumbre, le sustraje con cierta habilidad un abutado sobre. El sobre contenía 50.000, señora. ¿50.000? Sí, señora. Y como no soy un ladrón, se me puso en pie la conciencia y cuánto comí, me sentó fatal. Ay, pobre, con tanto dinero, ¿se atiborraría usted? Como quiera que mi visita a la calle de Santa Rita era pasar un examen de la compañía de seguros donde conseguí el empleo, consideré que era un milagro encontrar trabajo en estos tiempos. Y que lo diga, un milagro de Santa Rita, sí. Así lo entendí, y el milagro se extendió al tener la oportunidad, un caso entre mil, de volver a encontrar a su hija en plena calle. No tuve el valor de abordarla pensando, empezaría a gritar, terminaríamos en la comisaría y... Menudo, Guirigay, la conozco bien y habría sido capaz, se lo aseguro. Ah, pues la seguí, indagué. Y al comprobar que esta es su casa, aquí tiene las 50.000 pesetas que le robé. ¿Y está seguro que era de ella? Señora, su hija se vista como se vista, tiene unos ojos que no se olvidan jamás. Dios mío. Y con la esperanza de que me perdone, le ruego le entregue esto. ¿Por qué se ha molestado? Ah, dígale que es de pilas y enciende a la primera. ¿A la primera? Señora, a sus pies. Le acompaño, joven. Gracias. Ay, qué hija, pero qué hija. Llevar 50.000 pesetas en el bolso con la de atracos que hay. Ay, señor. En fin. Bueno. Asunto resuelto. A ver si acabamos de una vez y para siempre. ¿Qué haces? ¡Arré! Aquí hay brujas. Pero si este es el sobre justo. Mis 50.000 pesetas. Pero ¿quién ha traído esto aquí? Deja ese sobre que no es tuyo. ¿Que no es mío? No, señor. No lo es. Pero lo era. No, sí. ¿Qué pasa, Calista? ¿Qué ocurre? Conrado, nuestra hija está enloqueciendo. ¿Qué es la porción que la pasa? ¿Ha visto un fantasma? ¡Ave María Purísima! ¡Vaya casa, qué lujo, cómo vive! ¿Pero de qué se ha disfrazado? ¿Molesto? Tú nunca, hija mía, pobrecita. Ven, hija, siéntate. Cuídate, señora. Dios te lo pago, señora. ¡Qué buena es usted, señora! ¡Señor! ¡Anda! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Estaba... ¡Hija! ¿Qué venía amarao? ¿A poco me arranca el brazo? ¡Qué barbaridad! ¡Ay! ¡Hala la pierna! Yo traía dos, ¿eh! Yo traía dos. ¡Venga! ¡Ay, chica, qué trajín, por Dios! ¡Ay, esta ciudad se agranda más cada día! ¡Y cada día hay que caminar más! Bueno, ¿qué vamos a hacer, hija mía? ¿Qué vamos a hacer? ¡Qué joyas lleva la señora! ¡Qué joyas! ¡Ay, lo que me duelen los pies de andar! ¡Va a llover! ¡Me duele un juanete! Pues a andar no es malo, hija. No sé. ¿Y si te cansas de tomar un taxi? ¡Qué paz! ¡A ver, María, purísima! Un taxi yo. Si tomar el metro o el autobús me parece un desvilparro, tomar un taxi sería no perdonármelo jamás. ¡Qué joyas lleva! De todos los colores, ¿eh? De todos los colores. Me ha dado pues el ahorro, menos mal. Se marcha. ¿Quieres tomar algo, hija mía? Señora, ¿comer entre horas? No, muchas gracias. Yo no tengo costumbre de tomar calapies. Bueno, pues sí. Me sentaría en fatal. No sé por qué. Porque no tengo costumbre. Si los que podemos nos quedamos con apetito, el hambre no disminuye. Aumenta. Ahí no estoy de acuerdo con usted. ¿Cómo que no? Porque si usted come normalmente y lo que come lo comparte con un pobre, ya son dos los que no se mueren de hambre. ¿O no? Sí. Pues eso, hijo mío. Pero si usted come con la altura, eso es gula. Y la gula es pecao. ¿O no? Sí. Pues eso, hijo mío. Y mucho me temo yo que esa triporra sea de buenas morcillas y buenas chistorras que yo no como. ¿O no? Sí. Pues eso, hijo mío. ¡Chao! Vamos, que para ti eso de sienta un pobre a tu mesa te haría feliz. ¡Qué alegría! Por mí uno, ¿no? Cien. Sí, pues a la calista, avísala si lo anda. Hombre, allí por lo menos tiene lo indispensable. Yo me dedico a los de sin nada, a los de una limosnilla, que tienes cara de rosquilla. ¡Qué joya lleva la señora! Y aquí estoy llena de esperanza. Me consta su buen corazón. ¡Ay, hija! Al menos es un alivio. ¡Qué chiquilla esta! ¡No hay una chiquilla! ¡Lo sé por jacita! ¡Hija! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero cómo sabe mi hija lo de jacinta? ¿Jacinta? ¿Quién es jacinta? Una santa, señora. ¡Ch, ch, ch, ch! Una ñam, ña, no ningunana. No, ningunana. ¡No, no, no! Pese a ser una fichirichi, es una santa. ¿Una fichi qué? Una prestamista. No, una. Se trata de una prestamista. Ah, prestamista. Sí, señor, esa es la palabra. Vea cómo lo sabe. La pobre da cuánto tiene, lo da todo, hija mía, lo da todo. ¿Cobra con usura? No, señora. Para lo que vale y sabe hacer, resulta baratísimo, hija mía. Ya sabe usted por dónde voy. Además, me ayuda mucho en mis obras de caridad. Son tan distintos los caminos y veredas que conducen a hacer una buena acción. ¡Qué joyerio, hija mía! Pero bueno, 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 vamos a ver. ¿Cómo tú con esa ropa y esa pinta? Servidora es limosnera de San Ramón Nonato. ¿No qué? Nonato. Donato. No, Donato no. Nonato de no. Nonato. Patrón de las embarazadas dificultosas. Sí. Eh, pero hay tanta joven descarriada, señora, que por vicio, por engaño y qué sé yo, hija, a veces hasta por curiosidad, se entregan a cualquier desaprensivo, la cosa se hincha y pimba y se queda. Por eso hemos creado a este limosnero, que acogí cuida a tan inocentes criaturas y a sus descarriadas, madre, y a un primo. Ay, señor, señor, señor. ¿Ves que acaso tú estás servidora? Ni catarlo, hijo mío, por dios. ¡Ni catarlo! Y eso que padezco ya ciertos trastornos, hija mía, qué pena, por dios. Unos sofocos que me suben así para arriba. Unos calores que me dan y no me dan. Oh, hija mía, estoy hecha una pena, de verdad, ¿eh? Cómo se estropean los cuerpos, ¿verdad? Qué rabia, oh, chica. He ido a la seguridad social y el médico me ha dicho que lo mío es producto del paro. No. Y que la mejor medicina sería tener novio. Pero ya le dije yo en su cara, servidora, ni con novio ni sin novio, como no sea de casada, no lo cato, no lo cato, no lo cato. Y haces muy bien, hija mía, tú esperas a casarte que yo te prometo. Señora, no me prometa nada. Si yo no he venido aquí en busca de novio como si esto fuera una farmacia, hija mía. Otra cosa sería así la providencia. En su divina misericordia, me enviase a un joven alto, fuerte, de buena crianza, millonario, con los ojos verdes y azules. Entonces puede que me decidiera, pero si no, por aquí. Ya me he hecho cómoda y ya no tengo ganas de andar de esto. Sonia, ahí dale que te pego. Haz algo, Conrado. Ay, síguela a la corriente, no ves que está con la neura, déjala. Y aquí estoy en busca de una limosnita para ese limosnero. Y has hecho muy bien, hija mía. Ha dicho que he hecho bien, oiga, la verdad. Toma, hija, 50.000 pesetas. Señora, esto es una relimosna madre. 50.000 pelas, Dios mío, no esperaba yo. ¡Ah! Señora, este sobre es tuyo, sí. Mirá cómo lo sabe la tienda. Qué pena, no lo aparenta, ¿eh? No lo aparenta y mira, oí. Se trata de los 10.000 duros que te robaron. Sí, señora. Y el ladrón arrepentido ha venido a devolver. ¿Aquí? Mejor que en la oficina de objetos perdidos. No, esto es una equivocación, seguro. Dame el sobre. No, señor. Le voy a dar el sobre. Dame el sobre. Después de estar jacinta ahí y dale que te pego, le voy a dar el sobre. Mira, muchacha, dame ese sobre. Y no me haga usted hablar, que le cuento lo de venta de baños. ¡Calla, calla, calla, calla! Además, hija mía, te trajo este regalito. ¿Un regalito? Sí, dice que es de pilas. Y enciende a la primera. Ay, era muy majo ese chico. Tenía carilla de hambre, pero era muy majo. ¡Qué tonta! Me ha emocionado, mira. Esto es un milagro, Dios mío. De Santa Rita, eso dijo. ¿De Santa Rita? Madre con lo de barbaridades, que he dicho yo de Santa Rita, por Dios. Conrado, da algo para irse limosnero. Me van a dar más. Sí, hija, sí, lo que tú quieras. Ya no faltaba más. Vale. Lo que usted diga. ¿Cien mil pesetas? ¡Hija, por Dios! ¿Cien mil pesetas ha dicho? ¿Cien mil? Razón tenía Jacinta al decir que era usted un santo. Madre mía. Tad de cosas que voy a poder hacer con esto. Por Dios, qué alegría. Toma. No me lo puedo ni creer. No me lo puedo ni creer. No hay, no hay más. Ay, Dios mío. Que tenga fondos. Bueno, pues nada. Que Santa Rita se lo aumente. No. Mejor que me deje como estoy. ¿Te vas, hija? ¿Me van a dar más o qué? Sí. ¿Y si viene Moncho? ¿Y si viene Moncho me va a dar más? ¿Y quién es Moncho? ¿Cómo? Ay, yo no conozco a ningún Moncho. A no ser que cometa usted la irrevedencia de tratar a San Ramón Nonato con tanta familiaridad como va a llamarle Moncho. Ay, Dios mío. Me va a estallar la cabeza. ¡Hala! A ver si me va a dar con un seso la tía. Yo me muero. ¿Podéis llamar al médico? Bueno, pues llama al médico y lo que quieras. Hace usted muy bien, señora. Si eso la alivia, llame usted al médico. Oiga, señor. Y si son trastornos como los míos, ya sabe lo que tiene que hacer. Pero, hija, por Dios. Como han sido tan buenos conmigo, les tacho de mi lista de acreedores. A ustedes dos ya no les molesto mal. Pero, hija, escúchame. Les voy a dar unas estampitas que tengo muchas. Tenga, el niño del remedio pa' usted. El niño de la bola pa' usted. Y el niño... Y el niño de la capea pa' mí. Este es el niño. Pobre Susana. Pobre hija mía. Pues sí que le haga puerte la neula, ¿eh? En fin, llamaré al banco anulando el cheque. Olvídate del banco, Avaro. Y me traje ya a ti la que vuelva. Que va a venir Calígula. ¿Calígula? ¡Hala, este es nuevo, justita! Aquí cada vez el tiempo. Ay, pobrecita, pobrecita mía. Tenía razón ese inútil. Y esto es un castigo. Un castigo que solo puede solucionarlo Calígula. Digo, Moncho. ¿Y dónde llamo? Si no sé, el número. Ay, si es verdad que haces milagros que sea, Moncho. Santa Rita. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Está la señora, por favor? Pase, señorita, pase. Bueno, mi marido no está en casa, pero si quiere dejar algún recado... Merci beaucoup, madame. Merci, lo que usted quiera. Brigitte. Bueno, alguna vez, Brigitte, otra Jacinta. Jacinta. Sí. La prestamista. ¿Qué? No, señora, yo enseña búlgaro. ¿Búlgaro? Hola, la obra se ha convenido. No me diga que mi marido está aprendiendo el búlgaro. Porque usted conocía a mi marido, ¿verdad? Quien no me conoce bien del todo es él a mí. Ah, ¿no? Pues Susana nos ha dicho que usted le tiene por un santo. ¿Susana? No conozco a ninguna Susana. Oigan, ¿se pueden armarme un lío? Ay, hija, bastantes líos. Tengo ya encima para organizar más. Quien trata de liarme es usted. Yo, yo he venido a buscar a su marido. Sí, para enseñarle el búlgaro, ya lo sé. Lo que me rica la desvergüenza de ambos en aprovecharse de Susana. La pobrecita mía está enloqueciendo. Le habrán lavado el cerebro. Ay, ¿cómo no se explica usted mejor? Ahora mismo voy a por una fotografía suya. A ver si tiene la desfachatez de decirme que no la conozco. Señora, que no la conozco. Nada, que no hay forma de encontrarla por ninguna parte. ¿Dónde se habrá metido esa criatura? ¡Buena! Mira, salita. ¿Tú aquí? Sí, que no haya desvergüenza. No te da vergüenza. Déjame plantada en el andén. Te juro que me fue imposible tomar el tren de las 9.45. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Te ha visto mi mujer? ¡Ay, ya está loca! ¿O de acuerdo contigo? Ahí te han buscado una fotografía de no sé quién. Por lo que más quieras, entra en mi despacho hasta que esto se ire. ¿Dónde está? Pasa aquí que ya te avisaré. Ah, no. Mejor en el cuarto de mi hija, Susana. Así sí llega, como seis amigas. Pero tú también estás loco. Entras ni respiras ni quedas mal. En cuanto te enfrentes, no salgas. ¡Madre mía, cómo os ha ocurrido venir aquí! Lo que menos me esperaba yo es esto. Esta mujer en mi casa. No me faltaba más que esto. Esta aquí con mi mujer se enteres. Madre la que se va a arbalizar. No quiero ni pensar. Ay, madre mi mujer. ¿Y qué hago yo ahora con esta? No salga, Brigitte, no salga. Y ahora menos. Madre la que se va a arbalizar. Aquí estoy con la boca. ¡Que no salga! ¡No la daña! ¡Ay, qué catarro he cogido, hija! La bronquitis que tengo encima. ¡Qué tal! ¡Faga! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué malito esto! 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 ¿De dónde está esa mujer? ¿Mujer? ¿Qué mujer? ¿La que te enseña el búlgaro? ¿El qué? Habrá mentiroso. ¿Vas a negar lo que han visto a mis ojos? Pero de verdad, cuando la pobre Susana estás unesionada, querida. Por cierto, mira, se me ha perdido la gente. Y la vas a perder para siempre. ¿No te da vergüenza mezclar a tu hija en tan sucio, trapicheo? ¿Trapicheo? ¿Pero qué trapicheo? Si se ha vivido para ti desde que nos casamos. Estás enferma, calista. Estás enferma, hija. Bueno, mira, si te sirve de alivio, te diré que Susana no es mi hija. ¿Lo sabías? Mujer desde que nació. ¿Y yo qué? ¿Tú también? ¿Tú también? Te lo dijo Fabián y te callaste. ¿Fabián? ¿Qué, Fabián? ¿Te sobran los hábitos? Que yo lo sigo temiendo que... ¿Qué habla? Que te casaste con el bufete, no conmigo. ¿Cómo que no? Tú y yo hemos terminado para siempre. Ahora, después de todo lo que hice por ti, que llevo más de media vida a tu lado. ¡Cómo el chiquera! Uy, pero qué gracioso. Ese es tu sitio, el chiquero. El chiquero, cuidado, calista, cuidado, ¿eh? No me toques. Alucinio esta orina, no, que te arreo, ¿eh? Pues se acabó. Mira. Vete al cuerno. Vete al cuerno. Y tú hayar la verdad. Verás, El espíritu volar por él. Espacio sideral podrás, Galaxia descubrir. Y así, en el infinito vivir. Es distinta la tibirización, Donde el hombre no se hace volar. Donde se oye la voz del motor, Y el triunfo es de la electricidad. Vivir, En otra dimensión cruzar Por el espacio hasta el reinar En la constelación Ven tú conmigo hacia la inmensidad Todo es muy distinto a lo que pasó Nada te recuerda lo que antes fue Todos diferentes a tu alrededor Ven tú, ven tú Al infinito azul tendrás Eterna juventud, ven tú Hasta el mundo mejor Por la fuerza de los títicos no Ven tú conmigo por la inmensidad Yo tengo el secreto de la gran verdad Ven tú conmigo al reino fracio Ven tú No, 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 no 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 No, 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 no. Ah, ¿cómo le va? Disculpe no haya subido a verle a la oficina, como me indicaba la tarjeta, ¿sabes? Pero como una tiene sus reparos y usted soltero, estábamos entre cuatro paredes, mire, me entraba así como una especie de soponcio, que me ha salido hasta una roncha. No digo dónde, pero me ha salido, ¿sabes? Un ludo ronchón me ha salido, hija mía. Sin embargo, para mí ha sido un placer. Muchas gracias, es usted muy... ¡Ay, qué pulido, mira! No me había fijado. Ay, qué pulido va, qué elegante, por Dios. Si parece usted un meneki... ¡Ay! Parece usted otro, qué barbaridad. Usted, usted también me pareció distinta. Sí, yo también he cambiado mucho, ¿verdad? Hay que cambiar de imagen, si no te poltronas. Usted me pareció distinta el otro día, cuando la vi por la calle. ¿Que usted me vio? Y la seguí. ¿A mí? ¿Sí? Me ha quepado, ayuno así de enterarse, hija mía, por Dios. Chica, a uno que me sigue y no me entero, por Dios, qué pena. Ah, pues llevaba usted un vestido, un vestido precioso. Uy, no me diga más, sería el negro. Porque verá usted, tengo el negro, tengo el negro, luego tengo el negro también, y además tengo el negro, y no tengo más que el negro, no sé para qué le he quedado. Bueno, y este también que me lo ha regalado mi hermana, ¿sabe? Es muy buena, todo lo que la sobra me lo da la chica, ¿sabe? Pero este no me lo pongo casi, lo guardo para las grandes ocasiones. Señorita. ¿Sí? Me fijé mucho más en sus ojos. Ay, por favor, señor Mora, no me digas de las cosas que me ruborizo. Y los dos colores, de la mujer a un rato. ¡Mora! Cuando la mira el sol. ¡Roja! Cuando la admira un hombre. Ay, qué preciosidad. Ay, qué bonito. Ay, nunca habrá tenido que pensarlo a decir todo eso, ¿verdad? Es usted romántico. Del rayo, vallecano. Pero leo mucho, ¿eh? No, se le nota, yo en cuanto lo vi lo dije. Digo, este tiene que leer el libro gordo de Petete, por lo menos. Por lo menos. Oiga, le estoy muy agradecida. Mire, señorita, le ruego olvide lo del robo. Por Dios, ¿y quién se acuerda ya del robo? Muy bien robado, hijo mío. No se puede robar mejor, de verdad, ¿eh? El detalle del encendedor, monísimo. Y además, encienda la primera. Mire, lo he grabado con nuestras iniciales. Una Y y una U. Usted y yo. ¿Y esto? Ay, el detalle del corazoncito lo he puesto porque quedaba más propio. No vaya a pensar que voy poniendo. ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué no puedo yo pensar? Por favor, señor Mora. Suélteme. No voy a poder... ¡Ay, qué ridículo! Ay, perdone, creí que estábamos ahí todavía. Ay, a propósito, oiga, esto me recuerda que a más de verle para darle las gracias, me besito de... Ay, mira, nos sentamos. Ah, sí, señorita. Ay, se lo agradezco porque me duelen mucho los codos. Aquí, a la sombra. Siéntese. No, usted. ¿Ah, yo? Ay, mira qué fino, mujer. Pues mira, señor Mora, necesito de su asesoramiento profesional. ¿Sobre seguros? Al menos sobre estabilidad y futuro, según reza la tarjetita. Es que he estado en el médico, ¿sabe? ¿Se encuentra enferma? No, tengo ciertos trastornillos ya de... ¿Estomacales? No, no, más arriba, más arriba. Aunque el médico dice que la solución está más abajo. Perdóneme, señorita, pero no la entiendo. Ay, pues a mí al explicárselo, mire. No entra así como una especie de esperrenque que para qué las prisas. Mire, hábleme usted con entera confianza. Bueno. Que cuanto esté en mi mano... Pues ahí precisamente no creo que esté. Está bien, señorita, continúe. Pues verá, joven, que según la terapéutica moderna, la mejor solución para mis trastornos sería una metódica dosificación sexual. ¡Ya, sexual! Ay, por favor, no me mire con el rabillo del ojo que me atasco. Cómo ha cambiado la vida, ¿verdad, joven? Hay que verlo. ¡Calle, calle, calle! Lo que antes era pecao, ¿se acuerda? Que todo el mundo te decía, es pecao, es pecao. Hijo, ahora te duele la cabeza y te dice, nada, dale al kiki y se te pasa. ¡Es sanísimo, señorita! Sí, señor, eso me ha dicho el médico, que es muy sano. No, el hombre era muy campechano, ¿eh? Las cosas como solo, ¿eh? Quien al enterarse que una servidora todavía estaba inédita, aseguró que a mi edad otras ya lo tenían hasta olvidó y todo. ¿No? ¿Otra vez? ¿Eso qué esperamos? Yo estoy dispuesto a ser su farmacia, su mancebo... Por favor, señor Morán, no me confunda, por Dios. No voy a ver hoy las razas. No me confunda, que no vayas a pensar aquí que todo el campo es orégano. Chica, que en serio... ¡Hijo mío, por Dios! Con las playeras estas que me he comprado, mira. ¡Hijo mío, por Dios, qué lindo! ¿Y entonces, señorita? Pues verá, joven, como su compañía anuncia estabilidad y futuro, pensé que me gustaría proporcionarme a un futuro marido para llegar a esa estabilización que el médico considera indispensable para que desaparezcan mis trastornos. Bueno, que una está dispuesta al sacrificio, siempre con boda por medio. Si no hay boda, yo sigo con mis ganas. Sigo con mis trastornos, calle, por Dios. Eso es lo que diría. ¡Ay, qué ha pasado, por favor! Un marido dice... Sí, señor. Si le pudiera servir yo... Usted, señor Morra, sería capaz. Soy sol, pero... Sin compromiso. Mira. ¿Y si no la molesto? No molestarme, no. Pero me estás reclamando el bolígrafo en la tetilla. Perdóneme, señor Morra, es que... No, escúcheme. Por Dios. Los amigos íntimos me llaman Santi. A mí Virgo. ¿Virgo? Sí, pero me llamo Virginia. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué me desnuda tan pronto? Ay, qué alegría, madre. Si estos son los inicios, yo no llego a completar el régimen médico. Madre mía, acostumbrada a besar imágenes. Estampitas y la mano del padre es azurnino. Estos diferentes. Tú besas como si pegaras ellos en un sobre. Anda, franqueame un certificado urgente. ¡Que salud sirva, amigos! Oiga, señor, por eso lo hacemos, hijo, porque estoy enferma. No por vicio, como otros. Eh, tú, tú aquí vestida de decesio y dándote el morreo con este señor. Oiga usted, yo me doy el morreo con quien me... ¡Ah, sí, vamos, ya! ¡Pero esas palabras, eh! ¡Esas palabras se las traga usted! ¡Eso es un ministro de la ministra! ¡Ven, eso lo tiene que decir! ¡Pero que se imagina el monro! ¡Ay, sí, está en el barcelá, eh! ¡No, eso no queda así, claro que no! ¡No sabe lo que hace! ¡Está en forma! ¡Va a un honor, rebelde! ¡Ya me has puesto a ver esa casa! ¡Está enfermado! ¡Yo soy su médico de cabecera, ¿me entiendes? ¡No lo quiero! ¡Y con mucho más que usted! ¡Es mi novia! ¡Me llamo Santiago! ¡Ya está bien! ¡Puede que desaparezca mis trastornos, jolines! ¡Pero con tanto menón me van a dejar sin brazos! ¡Maldita sea así! ¡A usted para no saber tratar a una señorita, toma! ¡Y tú para no saber defenderme, toma! ¡Comprendo que estoy buena, pero no para tanto! ¡Virginia! ¡Susana! ¡Se llama Virginia! ¡Susana! ¡Virginia! ¡Susana! ¡Vive en Orense! ¡Calle de 348, segundo piso! ¡Ascensor! ¡Con porcer con vecino, letra B! ¡B de bobo como usted! ¡De borrico como usted! ¡Borrico yo! ¡Hombre, como yo bobo! ¡Lo que es! ¡Se llama Susana y va a casarse conmigo! ¡En segundas no propias! ¡Depende de mi salud! ¡Eso lo veremos! ¡Pues oiga, ya está visto! ¡Soy de seguros y lo puedo asegurar! ¡Su padre! ¡El suyo! ¡Y cuidado, eh! ¡Cuidado con la familia que para mí es sagrada! ¡Y para mí un estorbo! ¿Se atreve a llamar estorbo a mi padre? ¡Al suyo nombre, al mío! ¡Si tiene motivos, eso es otra cosa, sabe usted! ¡Motivos para cargármelo! ¡Si vuelve a poner los ojos en esa mujer! ¡Su padre! ¡Usted! ¡Se llama Susana y es mi novia! ¡Enhorabuena porque esta se llama Virginia! ¡Susana! ¡Me lo dijo ella! ¡Virginia! ¡Pregúntelo en el registro civil! ¡Está loco! ¡Está charla! He nacido junto al rastro madrileño Del salero de Madrid Yo soy el dueño Mi partida de bautismo está bien clara Porque llevo a los madriles en la cara Soy del foro y ahora canto este chotil Pa' hablaros de otros hijos de Madrid Madrid es una puerta que espera siempre abierta Y que jamás pregunta aquel que quiere entrar Mañico, valenciano, gallego o castellano Andaluzo, extremeño, navarro, catalán Madrid es rompeolas de gentes españolas Que vienen a esta tierra dejando su raíz Madrid abrió sus brazos y por su puerta entraron Si del se enamoraron Son hijos de Madrid Ellos nos ofrecen ilusión y amor Y también construyen un Madrid mejor Ligando y camelando Yo soy una cosa mala Porque entre las chavarras Yo quito más del tren Bebí de cabestrellos Y en el portillo jugué Me destetaron con limonada En la verbena de lavapiés Maté la noca, maté la noca Es como el de mi abuela La santa, maté la noca, maté la noca Y el garbo en chamberlí Madre siempre es el mismo Aunque parezca cambiar Las madrileñas en la gran vía Ya no se pueden aguantar Viejo Madrid Como el de ayer Soy el mejor Pagliato que Soy un ligón Yo soy así Sin importar dónde nació Si vino aquí y se quedó Es hijo de Madrid Es hijo de Madrid Madre mía La que se va En menudo lío estoy metido Vamos a que no hay nadie Aprovecha ahora Ya, ahí por fin hijo Eres único para las plantas Está mi mujer de centinela Comprenderón Te juro que iremos a venta de baño Te lo prometo Cuando llegues Al refugio otra vez Entra y cérate por dentro Lo que más quieras Madre mía de mi alma ¿Quién será ahora? La vida que me están dando Ya va hombre, ya va Hombre, pase, pase Pero oiga ¿Se le ha muerto alguien? Eso creía, pero no ¿Cómo que creía, pero no? No, que me he equivocado Al ver que todavía está usted vivito y coleando Seguro que me he equivocado Caramba, oiga ¿Y por qué tenía yo que morir? No le dije que la conferencia sobre su doble paternidad Quedó en mitad ¿En mitad? ¿En tablas común de las que crees, sí señor? No señor Me refería a que se lo cargaba a Moncho Se lo cepillaba a Susana Hombre Hombre, pensé que siendo dos No me podían fallar Me he puesto este traje de respeto Y venía en visita de pésame Por aquello de que la presunta viuda Es madre de una hija mía Y uno sabe cumplir Pues se ha equivocado usted Bueno, pues ya volveré en mejor ocasión No se vaya, que hay tela que cortar No, oiga, de cortar nada Que el traje es nuevo, eh Cuidado Mi mujer sabe que Susana no es mi hija Que es hija de usted ¿Ha sido usted capaz de decírselo? ¿Yo qué va? Así lo sabía hace años Por un tal Fabián Hombre, Fabián Se da chivato, Fabián Oiga, ¿y quién es Fabián? Está bueno ¿No lo conoce? Ni idea Pues mire usted, ya somos dos Pero fila cosa no para ahí, eh Susana se ha trastornado Si hubiera como entrado aquí Con una nebra Pero no me extraña Cierto ramalazo de chiflada Ya le noté yo Y ahora con lo de Moncho Pues le habrá aumentado ¿Qué va? Si tiene otro ¿Otro? Calígula Anda, toma ya Pues oiga, yo le juro Que Calígula no es hijo mío, eh Pero Susana sí es su hija Esa sí Por cierto, Moncho sabe Que su padre es usted Caray, con sus noticias Es usted el boletín oficial Que ya se lo ha alargado ¿Qué va? Si desde que perdía Que el tren de las 9.45 Llegó tarde a todo, hijo Se lo digo a su madre Que es quien lo sabe mejor Oiga, ¿cómo lo cogió? Pues hombre, no sé Pero cuando le coja a usted Ya se enterará, ya Está pesadísimo En casarse con Susana Mejor que su amor De bien regenerado Oiga, ¿yo qué iba a hacer? Le dije que bueno Pero con la condición De que la mano de Susana Para él Tenía que pedírmela A su padre Pues ya sé yo Hombre, es usted un traidor Para pedir y dar Me marco yo solo Yo me lo guiso Yo me lo como Y yo me marcho Como Juan Palo Pero, espere, espere, espere Comprenda que era mi única salida Metiéndome a mí en el callejón Esto no se hace Mire, lo primero que tenemos Que hacer es sacar de esta casa A la gachí del tren De las 9.45 ¿Eh? La tengo ahí Es usted más pendón que yo Oiga Nada de eso Que yo soy un hombre muy serio Mire, en honor a usted Renuncio a ella Se la ofrecemos a Moncho Y como está estupenda Si su hijo sale Usted se olvidará de Susana A Susana la casamos Con Calígula Y colorín colorado Todos felices ¿Qué le parece? Si eso saliera así Sería usted mi suegra Bueno Déjese de paredes Hombre Y ha hecho una ojeada a la puerta No vaya a venir mi mujer Y nos pille Ah, oiga Y si ve moros en la costa Cante No se preocupe Que algo cantaré Vamos Vamos ya Que ahora sí que nos vamos Qué pesadilla, hijo ¿A dónde vamos a...? Ahora sí que nos vamos A venta de baño Igual cuando antes me... ¡Agracucio otra vez! ¡Ay, madre, qué feo! ¡Ay, la que armamos! Son los moros No, esos todavía deben de estar Por Ceuca y Melilla Ay, ya, ya Su mujer que acaba de salir De la ascensión Estoy perdido Disimule, por favor, disimule Buenas noches, señora Buenas noches, señora Buenas noches, señora Vaya, señor García Usted por aquí de nuevo Sí, señora Recién pintado Oiga, si no guiña No, señora Me he curado Visité a un psiquiatra Le expliqué el caso Y me dijo ¿Por qué no prueba usted A vestirse de luto? Oiga, lo hice Y mano de santo Ahora cuando guiño Lo hago con intención Bueno, ¿qué le parece A esa filtraja? Porque supongo sabrá Bueno, hay que ponerse En su lugar Él lo prestaba Muy apurado Y como a mí, ¿verdad? Hay que ver Lo que hace la amistad Entonces ve bien Lo de Fabián No, Fabián Fue un cotilla Bien pudo No abrir el pico Eso, y puestos a la regala Debió contarte toda la verdad Y decirte que por el asunto Pagué Cien mil pesetas De las de antes Encima, pues fue un regalo Interactable ¿Hay noticias? Susana, hija ¿Pero el vestido que tenías antes? ¿Qué le pasa al vestido? ¿Me falta algo? Ha llamado a Moncho, madre Aún no tesoro Pero ¿quieres explicarlo? Hija mía Se lo ha tragado a la tierra también Madre, que me está haciendo luz de gas Tranquilízate, hija mía Por Dios Y la culpa es tuya Por presumir de padre Diciendo que éramos hermanos ¿Hermanos de qué, eh? ¿De qué? ¿De qué? Explíquese el nombre, explíquese el nombre ¿Pero para qué, señor? ¿Me ha dicho usted que ella lo sabe? Oiga, yo sé lo que me da la gana Y usted no se meta donde no le importa Oiga, pues ¿qué dice? Que a mí no me importa Mujer, el hombre lo hace por ayudar Madre, como mejor puede hacerlo Trayéndome a Moncho ¿A Moncho? Claro Pero vamos a ver, Susana ¿Tú no dijiste que no conocías a Moncho? Yo no conocía a Moncho No Pero padre, tú también le pegas a la hierba Mira, mira Por favor, Susana No me vuelva más loco de lo que estoy ¿Eh? ¿Y también le das al corrillo? Tú no has estado aquí antes Vestida de limosnera ¿De qué? De San Ramón No un nato ¿Qué dice? Y nos ha alargado un rollo litúrgico Sacándonos 50.000 pesetas Y un cheque al portador Oh, padre ¿Te gusta la hierba amarga a los conejos? Sí, claro Era Virginia, seguro Bueno, como ustedes están aquí Hablando de sus cosas El servidor, por su permiso Que se quede y da la cara, ¿eh? Esto es para que me la paga Madre, yo no estaba aquí vestida de nada Ni pidiendo nada ¿Por qué me dices las torcerías? Bueno, pero le hagas caso Susana Moncho vendrá Y ya no podrá poner impedimento a vuestra boda Porque está enterado de todo Pero precisamente por estarlo Es por lo que me opongo ¿No es así? No, yo he venido de visita Pero me voy ahora mismo Hombre, explíquese lo, cuéntese lo Todo me lo cuéntese lo No, yo me quiero ir a mi casa ¿Y qué le voy a contar? Por verdad, fue en primavera Pero digo yo ¿Qué pinta usted en esta casa Y por qué se mete donde no le importa? De una manía a este tío También tiene razón Pero a mí que me importa esto Y dale lo que no le importa, calista No le has dicho Escúchame, padre Si aprovechándote de la paternidad de Moncho Me refudias Te monto tal homenaje Que te acuerdas de mí Mientras viva Pero si yo ya no Yo no tengo por qué pagar El desliz de mi madre Por mucha justificación que tenga El hacer uso del sobrero De su... ¿Está lista? ¿A qué sobrero se refiere? No sé Oiga, que ha entrado Donde está la otra No se preocupe Que las dos son muy amigas Mirad ¿Qué pasa? Una cosa negra en mi cuarto ¿Qué ha? La madre ¡Hala! 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 ¡Hija! ¡Padre! ¿Cómo? ¿Pero qué pasa? ¿Se toca en algo? A esta desvergonzada Quien más le toca es el señor García Perdone Es ella la del tren De las 9.45 ¡No, hombre, calle! ¿Pero usted cuántas niñas tiene? Pues mire Sin contar la de los ojos Esta, la otra Y la que falta ¿La otra soy yo? Oye Que un padre Por muy malo que sea Siempre un padre Madre, es verdad De las cepas de San Sadurní De Noya Saltamos a las de Valdepeñas O tú cuando le das el sople No te enteras ¡Mentira! Ah, bueno Yo no tengo nada que ver con esta gente Sin despreciar, señora Que rodeando, rodeando Sin rodeos Lo único que sé Es que esta fichín No sé qué Le toca al búlgaro A tu padre ¿Qué? ¿Qué? Que yo a mi padre Diga mejor al marido de usted Un momento Vas a negar que no es ella La gachita del tren De las nueve y cuarenta y cinco ¿Pero qué tren? Si no saca la ingenua Que te sobran los aves ¿Quién yo? Sí, que me sacaste cincuenta mil Pensetas para tus pobres Está loca, madre Pero igual te saca yo a ti ¿Ah? Así ¿Ah, sí? ¿Así de veces? Que no la he visto en mi vida ¿Por qué no? ¿Qué si para el pan de San Antonio? ¿Qué si para el sol? ¿San Donato? Vaya, jacinta Que está cerrada Que ella no es ella Sino la otra Ay, padre Vas a decirme que no es Virginia No es Virginia No, señor ¿Virginia? Pero es que tiene otra hija Que también pudo ser de usted Porque le di a elegir ¿Qué? No, ya, por favor ¿Pero qué dice? Que oye Pues algo así como que me vendió En un mercado persa, madre Ay, qué pena Voy a llorar Entonces La que estuvo aquí antes No era Susana Yo no Sino la otra La otra Eso estoy un aprovechado, ¿eh? Si porque le compré una hija Va a convertir mi casa En una guardería No, ¿eh? Conrado, ¿qué tú? Conrado, ¿y qué tú hiciste eso? Madre mía, qué casa, qué barullo Voy a llorar más El más aprovechado es usted No solo me la compró Como una ganga De rebajas de verano ¿Hombre? Sino que pretendía llevarse a jacinta Como un retal De rebajas posbalance ¿Pero de qué compra y venta habláis? Madre, me ha llamado ganga ¿Qué es esa porción? Pues a mí, ¿qué tal? Y quería hacer el arreglo De casar a jacinta con Moncho Es usted un chapucero Sí, claro Por eso te ponías Es nuestra boda Sí, yo lo que quería Dios mío, ¿quién será ahora? Pero oiga, no me había dicho Yo sé que ella sabía ya que es un chana Lo sabe, pero está disimulando Déjela ¡Buena! Moncho, qué alegría Ha pasado de todo en esta casa Quieta, quieta, quieta ¡Eh! Arrea la franchuti ¡Ay, tú aquí, Moncho! Pero Moncho, tú también Con la franchuti Tú haces de conocernos Y explícame qué hacías Vestidas trajalariamente Dándote el morreo En un banco público ¿Pero qué dices? Que yo me estaba dando el morreo En un banco público Sí, tú Ah, que yo no, 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 no Y un cirio capuchino, Pati Te he visto con mis propios ojos Pues ahora lo que te digo Que por mí te puedes quedar con ella Pati va siempre Que yo me voy con un hombre bueno ¿Con quién te vas? Con J.R. Hijo mío, yo te perdono Va, déjeme paz Don Conrado Mi padre lamenta no venir Pero en su nombre Les he traído la partida de defunción Vean No, yo es que sin gafas Veo menos que un gato de escayola Hijo Vamos a ver Damián vendía melones con afición ¿Pero qué está usted leyendo? A mí me ha parecido leer Damián vendía melones con afición No, señor No, aquí dice Fabián García Abriones que falleció Eso sí Es que sin gafas fatal Hombre, Fabián El tuyo ¿Eh? Entonces tú eres hijo de Fabián Sí, señora Mi madre me lo ha jurado Dios mío Ahora es cuando no se pueden casar Estás equivocada, mujer Ahora precisamente cuando se pueden casar Porque para que lo sepas Susana no es mi hija ni tuya ¿Pero qué dices? Lo que oyes Es hija de aquí Y de su difunta ¿No es así? Sí, señor Entonces usted es el padre de Susana Lo ve uno en su pobreza Ay, padre ¿Tu traficante de hija? Hija, vinieron a pares Y al tener la repe Vendí una Venga, padre Hermana, cacho perro Qué alegría de verte, hermana Padre Pero bueno ¿Qué haces aquí tan elegante? ¿Ha venido a pedir tu mano Porque te casas con ese señor? ¿Señor, por favor? Ya metió la pata Ay, perdone, señora Pero como cuando vino No les vi a ustedes dos Muy enamoriscados Pensé que aquí el Yayo Iba a quejarse con mi hija ¿Pero está ya? Ahora voy comprendiendo Me alegro Porque yo no comprendo nada Hija, mía Chicas, yo he venido Porque como fueron Tan generosos conmigo He venido a invitarles A nuestra boda ¿Verdad, Santi? Sí, es la voluntad de Dios Es la voluntad de Dios Y cállate que te estrello Contra la pared ¿Es que te vas a casar? Sí, hermana Por prescripción facultativa Y como Santa Rita Me envió a este santito ¿Verdad? Cállate que te pateo Ahí donde le ves Es atrevidísimo Tiene unas manos Y un morro, jacinta Como todo lo tenga Igual Qué alegría Para este cuerpo, hija, mía Ven conmigo, hazte el favor Verás que son Chica, ya está Es que otra vez, hija mía Anda, ven Qué año tengo, chica Cómo rico, por Dios Qué manía, ¿eh? A este tío voy a tener Que apuñalarme Calma, hijo Ten calma Pero qué calma Ni que porras Ya la segunda vez Tranquilízate Que Virginia Estás en las manos En las manos No quiero que estés En las mías Futuro padre Claro Otro hijo más Que me ha salido A mis brazos, hijo Padre Uno más ¿Qué importa? Ten calma, cuñadito Qué menuda sorpresa Te vas a llevar Mejor que la mía De que me hayas dejado Sin hija No te lo perdonaré jamás ¿Quién yo? Si yo lo fui Fue Fabián Con que de boda, ¿eh? Seguro que os conocisteis En una procesión No, no señor En un parque público ¿En un parque? Y me enamoré de sus ojos De su cara De su pelo De su cuerpo De sus piernas De su mano Para, hijo Para, ya veo que lo tuyo No ha sido un flechazo Ha sido un cañonazo Esta hija ha salido A mí en todo Sí, señor En todo Hasta la facilidad Que tiene para dar sablazos A mí me sacó 10.000 duros en mano Y 10.000 pesetas más En un cheque al portador Para sus pobres Seguro Esta hija mía Debe tener Los pobres más ricos De España Madre, somos iguales Son una mujer en que aquí Iguales Qué barbaridad Pero, Virginia ¿Por qué te has cambiado el vestido? Es este, ¿eh? Sí Tranquila, amigo Que esta no es Virginia Pero es que vamos a volver a empezar Ustedes son testigos Tranquilo, tío Que yo soy Susana, ¿vale? A tu Virginia la tienes ahí dentro ¿De verdad? De verdad ¡Virginia! Madre Susana, hija Por fin Por fin me aclaré también yo Madre, qué alegría tan grande Oiga, señor Usted será mi padre por casualidad Pero, madre, no hay más que una Y la mía es esta Hoy, mañana Y siempre Gracias, hija mía Madre Muy bonito, hombre Muy bonito ¿Y yo qué? Tú, a pesar de ser majito y barrigón Siempre como padre estarás en mi corazón Hija mía, ven Por favor Vengan a decirle a Virginia Que con los vestidos de su hermana A mí me gusta más Vamos Oiga, señor Yo no quería ser hija única Pero Usted, don padre, se ha pasado ¿Eh? Entonces uno era pobre Y se aburría Pues vaya par de gemelas Que fabricaste, padre A mí me gusta más A mí me gusta más A mí me gusta más Sonó la hora Se termina ya el show, es un sueño imposible detener el reloj. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando termine la función, gracias amigos, quedáis conmigo, como un latido de mi corazón. La taramela, la policana, deja en la boca sabores a miel. La taramela, el beso rector, alegre y loca como un cascabel, nunca se olvida esta canción. Porque se canta con pasión, napolitana, la taramela, es un latido de tu corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!